Buenas noches, estimados participantes. Muchas gracias por su amable espera. Vamos a dar inicio a nuestra charla virtual. Para ello me acompaña la ingeniera Lisek Malvas, que es diseñadora de la unidad de diseño y el especialista Ricardo Bernal, que también es especialista de diseño y desarrollo de producto. Adelante, por favor, ingeniero, ingeniera de Lisek y Ricardo, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dice? ¿Estás por ahí también? Lisek. Sí, buenas noches con todos. Sí, aquí estoy. Perfecto, los dejo con sus participantes. Gracias. Perfecto, gracias. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches con todos. Hemos tomado unos minutos para poder esperar a las más personas que se van conectando, pero todavía tenemos unos minutos para poder hacer que entre. Bueno, ya nos presentaron. Mi nombre es Ricardo Bernal, soy diseñador industrial, jefe de la unidad de diseño y desarrollo de producto del CIT Calima, y también me acompaña Lisek, que juntos hemos un poco desarrollado esta charla, para que puedan tener información sobre las tendencias futuras que vamos a ver en el mercado. ¿Tienes algún comentario, Lisek, antes de poder empezar? Bueno, agradecer a todos los participantes por haberse conectado. Sé que hoy es, creo que hay un partido para Perú, pero igual espero que nos puedan acompañar hasta el fin de la charla. Sí, verdad, ahí yo diría partido, ¿no? Un poco mala fecha, pero bueno, vamos a tener una información importante para ustedes, para su sector, ya sea textil, confecciones o calzado o marquinería, que esperemos que les sea útil, que les ayude y que les dé una mejor idea de qué productos desarrollar para las siguientes temporadas. Como bien saben, estamos hablando de la temporada otoño-invierno 2025, eso quiere decir que es para el próximo año, y las hacemos con mucha anticipación para que ustedes puedan estar preparados. Entonces vamos a dar primero unas recomendaciones de la información sobre, cómo tomar la información sobre la charla, porque a veces si de repente no la conocemos, o de repente primero es que nos conectamos a este tipo de charlas, es mejor tener algunas guías o unas pautas para poder saber cómo aprovecharla y cómo llevarse de mejor manera la información, ¿no? Para que no sea solo como, bueno, llevar información así, pero no sé cómo aplicarla, ¿ok? Entonces, primero vamos a diferenciar lo básico, ¿qué es una tendencia y qué es una moda? Una tendencia es algo mucho más concreto, es algo mucho más puntual, es algo que como su nombre lo dice, está tendiendo, está creciendo, se está haciendo popular, ¿ok? Por lo tanto las tendencias por lo general son muy puntuales, son mucho más pequeñas, reflejan gustos mucho más particulares, a veces son más excéntricas, o de repente son mucho más arriesgadas, mientras que las modas, como su nombre lo dice, habla de público masivo, ¿ok? La moda o la media, que es más o menos un símil en cuanto a la palabra, habla de eso, ¿no? ¿Qué es lo que está usando la mayoría? ¿Ok? A veces nos confundimos un poco, ¿no? Pensamos que aquello que está de moda es lo que está nuevo, ¿no? Pero en verdad es aquello que ya se instaura en el mercado y por tanto ya es masivo, entonces una moda no es nueva, es una moda ya es algo conocido, ¿ok? Y una tendencia es realmente lo nuevo, entonces lo que estamos viendo aquí en esta charla es tendencias, cosas nuevas, cosas que recién están entrando en el mercado, cosas que recién se están popularizando, cosas que recién están por ahí tratando de encontrar el cómo acomodarse, ¿no? Por eso es que muchas de las tendencias que vamos a ver son más de concepto, ¿ok? No son cosas puntuales, no es como, ¡ay, a este tipo de zapato en particular! No, es mucho más general, ¿ok? Ya con el paso del tiempo esta tendencia se va aceptando, se va adaptando al público, a veces se transforma, a veces cambia, a veces simplemente queda tal cual está, ¿no? Pero eso depende mucho de la recepción del público. Y una vez que esa tendencia recibe por el público, se convierte eventualmente en una moda. Si no, simplemente se descarta y la tendencia desaparece. Y así aparecerán otras muchas más, ¿ok? Además de eso también tenemos macrotendencias. Las macrotendencias son esas tendencias que no son solo de una localidad, sino que hablan de todo el planeta. Esas tendencias que nos afectan en todo. Que por más que queramos salir de ellas, simplemente es la dirección que está tomando el mundo y esa es la que, digamos, va a marcar un poco la pauta. Esas también son importantes porque esas nos van a dar un poco de idea por dónde está yendo la moda, por dónde está yendo la cultura, por dónde está yendo las personas y el consumo, ¿no? Acuérdense que la moda finalmente es un reflejo de la cultura de cierta localidad en este caso, ¿no? Y es por eso que es súper importante hablar de un público objetivo. Y toda esta información de charlas y de tendencias y de modas no tendría sentido si es que ustedes no tienen claro el público objetivo, ¿ok? El público objetivo es finalmente lo que ustedes, digamos, el punto más importante con el que trabajar, ¿no? Porque ustedes saben y conocen quién las compra, ¿no? Saben cómo se viste o deberían saber cuál es su estilo de vida, cuáles son sus estilos, y sobre eso puedes colocarle un producto, ¿ok? Y sobre eso ustedes van a poder conectar mejor estas tendencias, ¿no? Ustedes van a poder reconocer cuáles de estas tendencias que estamos trayendo hoy en día que, de repente, conectan mejor con su público objetivo, ¿no? Y esas serían las tendencias que van a adoptar, ¿ok? Porque no necesariamente todas las tendencias funcionan para todos los tipos de público objetivo, ¿ok? Por eso es súper importante que ustedes lo puedan conocer, ¿ok? Si uno conoce su público objetivo y no tiene información de quién está vendiendo y cómo se está vistiendo y cuál es la moda que tiene y cuáles son las tendencias que está consumiendo, es mucho más difícil poder trasladar esta información de tendencias a un producto finalmente, ¿ok? Por eso es súper importante que puedan conocer quién es su público objetivo realmente. Además de esto, nosotros tenemos dos tipos de charlas. Esta de aquí, que es un pronóstico de tendencias, que, como dije, estamos bien adelantados. Estamos adelantados una temporada, bueno, un año completo, ¿no? Estamos adelantados un año completo, una temporada completa a lo que vendría a ser, ¿no? Estamos hablando de otoño-invierno, perdón, del 2025. Eso quiere decir que esto les va a dar tiempo para poder proyectar, para poder aterrizar las ideas y sobre eso, este, conectar una colección mucho más concreta para el otoño-invierno del próximo año, ¿ok? Hay algunas marcas que necesitan información así porque trabajan con mucho tiempo de anticipación. Hay incluso marcas que trabajan con dos años de anticipación, pero eso ya estamos hablando de marcas muy grandes, muy globales, ¿ok? Y además tenemos una charla de actualización de tendencias. ¿Esto qué quiere decir? Que esta charla que estamos viendo aquí de otoño-invierno del 2025 va a tener eventualmente una actualización. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver los reportes, vamos a ver las tendencias hoy día y algunas de esas van a finalmente terminar en algo bien concreto, en algo bien puntual, y algunas simplemente van a desaparecer. Entonces ya no las vamos a considerar. O algunas se van a adaptar, algunas van a cambiar, o van a aparecer unas nuevas también, ¿no? Ese tipo de charlas las tenemos también como actualizaciones de tendencias, y esas las tenemos un poco, más o menos unos 3, 4 meses antes de que llegue la temporada, ¿no? Como para que hagan un ajuste muy particular, como para que hagan un ajuste pequeño antes de lanzar su colección finalmente en la temporada de otoño-invierno del próximo año, ¿ok? Entonces la vivía es un pronóstico de tendencias, que vamos a ver cosas mucho más generales, cosas mucho más conceptuales en todo caso, ¿no? Y, bueno, dicho de paso también se da, ¿no? Esas tendencias ya han sido filtradas por nosotros. No es que tomemos todas las tendencias que existen en el mercado, sino que filtramos las que conocemos que funcionan para nuestro mercado, las que el portal de tendencias nos dice que van a funcionar para el hemisferio sur, que tiene un gusto muy particular, un sistema muy particular, y sobre todo hacemos también un filtro que nos permite, pues, tener algo mucho más concreto, ¿no? Las que sabemos que por ahí podrían funcionar dentro de nuestro mercado, ¿ok? Elizabeth nos pregunta, ¿cómo me entero de los pronósticos? Es justo lo que estamos haciendo hoy día. Esta charla es justamente una charla de pronóstico de tendencias, las que se proyectan que van a funcionar para esa temporada, ¿no? En este caso, otoño-invierno del 25. ¿Ok? Entonces partimos de lo mismo, como les decía, ¿no? Estamos hablando de un público muy grande, estamos hablando de una localidad muy grande como todo un país, ¿no? Sabemos que algunos venden en Lima, otros venden en provincias, y así, ¿no? O tienen dos, tres tipos públicos distintos, ¿no? La idea es que entiendan que en esa pluralidad existe un tipo de gusto muy particular y distinto que de pronto tal vez no hemos explorado. ¿Ok? Esto por experiencia, porque trabajamos con clientes y trabajamos con un comandante de empresas y por ahí hay cosas que faltan explorar, ¿ok? Entonces, recuerden que toda esa información de tendencias, si no conocemos a nuestro público, si no conocemos cuál es el estilo, si no conocemos cómo se está vistiendo, si no conocemos qué es lo que está consumiendo finalmente, no vamos a poder entender estas tendencias que son, como dije, un poco más conceptuales, un poco más genéricas, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a presentar las tendencias y vamos a explicarles un poco qué es lo que hay detrás, vamos a explicarles un poquito de dónde nace, dónde parte, cuáles son las características principales de las tendencias, ¿no? Para que más que copiar el elemento final, es que copien la idea, ¿no? Ok, esta idea nace de esto, ok, yo cómo puedo adaptar esa idea a mis productos eventualmente, ¿ok? De esa forma más o menos aprovecha un poco esa información de tendencias, ¿ok? Entonces, ahora sí, entonces, lo voy a dar para Salicet, que nos va a empezar un poco a comentar un poco las tendencias que vamos a ver en esta temporada de otoño-inviado. Ok, gracias Ricardo, buenas noches con todos los empresarios. Primero que todo, bueno, ahorita ya somos 60 participantes, quisiera saber de todos los participantes a qué se dedican, conocerlos un poco más, a qué sector pertenecen, si es sector cuero o calzado, de repente textil confecciones. Nos pueden ir colocando de repente en los comentarios. También tenemos una transmisión por Facebook, también sería bueno que por ahí nos indique hacia qué se dedica su negocio, para saber hacia qué también estilos podemos nosotros, de repente, mostrar en las posteriores tendencias que vamos a mostrar, ¿no? Bien, ahora nos toca dar la charla sobre tendencias de damas en la temporada de otoño-invierno 2025. El siguiente, por favor, Ricardo. Bien, entonces, primero vamos a hablar sobre la temporada de otoño-invierno 2025. Esto, como bien Ricardo también ha explicado, esta plataforma que le estamos mostrando ha sido en base a la plataforma internacional, que es el WGCN. A través de ello, pues, nos indica que se dividen en tres macrotendencias, que uno se le llama interacciones, el segundo imaginación amplificada, y el tercero terrenos del futuro. Entonces, lo que nos indica la primera macrotendencia, que son interacciones, nos indica al consumidor, en este caso damas, que vamos dirigiéndonos, a las consumidoras que se encuentran impacientadas porque el mundo está al revés. Tenemos ciertos conflictos en la sociedad, en diversos aspectos de la vida, en donde ya la consumidora está impacientada por todos ellos. Puede ser colocándole hacia una situación actual, ¿no?, que estamos pasando, por ejemplo, en el país, la consumidora está cansada de estas situaciones. No solamente estamos hablando de la parte social, de la parte política, también estamos hablando en general de un aspecto ambiental y otros aspectos más. Entonces, lo que nos indica esta macrotendencia es que debemos de darle solución. Nosotros, como diseñadores, como personas que diseñamos productos, como marca, debemos de darle solución a este consumidor. ¿Cómo le vamos a dar una solución? Pues, dándole productos de manera urgente y con mucha empatía. Entonces, a través de ello, le vamos a dar mucho valor, tanto a la parte individual y a una cierta interconexión. Aquí le damos mucha importancia a lo que son las culturas, culturas auténticas mediante las artesanías y que estas artesanías tengan detalles inesperados. También, a través de esta macrotendencia, en los conceptos que vamos a ver que enmarca esta macrotendencia, vamos a ver que también le dan mucho interés a lo que es el patchwork. El patchwork es una técnica de confección donde se unen diversas piezas pequeñas, le dan mucho interés en esta parte de la macrotendencia. Aparte, que también vamos a ver un poco de lo que es el estilo punk para aquellos empresarios que se dedican justamente o van dirigidos a la parte juvenil. Vamos a también ver un poco de la parte de un estilo punk, pero ya mucho más actualizado, de los años 90. También vamos a ver una parte de lo que son lo que son productos funcionales que, de cierto modo, faciliten la vida al consumidor. Los productos utilitarios, versátiles, prácticos, funcionables, es lo que también necesita el consumidor para poder facilitarle la vida. Entonces, siguiente, por favor. Está bien. Entonces, aquí vemos la macrotendencia que es interacciones, vemos los conceptos que son años 90 sombríos, modelos alternativos, fluidez flexible, deporte retropre. Entonces, primero empezamos con lo que son los años 90 sombríos. Justamente a esto me refería a lo del estilo punk actualizado. Siguiente, por favor. Bueno, antes de empezar con lo que son los conceptos, vamos a ver un poco de los colores que enmarca esta macrotendencia de interacciones. Como les decía, acá hay mucho interés por lo artesanal, mucho interés por estos productos que son funcionables. Aquí vemos como colores característicos el nutshell, que es este color medio marrón claro, el pink flash, lo que es el crimson, el elemental blue, el midnight blue, el sea kelp, que es este verde, y colores que ya se han repetido de la temporada pasada. Siguiente, por favor. Ok, entonces ahora sí vamos a hablar sobre el concepto de años 90 sombríos. Esto se refiere mucho a una estética sartorial, es una estética de desastre, pero también combinamos esta parte de la ideología punk, ¿no? Está muy presente esta ideología punk, pero de una manera, como les digo, más actualizada, más refinada, colocándole esta estética sartorial. Hay ciertos estampados inquietantes, como podemos ver a través de esta imagen que nos muestra el diseñador Jordan Luca, y también está muy presente lo que es la parte de la deconstrucción en todos los productos. En general, esta característica de la deconstrucción va a estar muy presente en las diversas prendas a través de esta temporada. La temporada pasada también ya se estaba tomando mucha fuerza esta característica. También vemos los colores muy sombríos, ¿no? Nos dan esta sensación de sobriedad. Hay cortes modernos. Como vemos, no es un punk como lo veíamos en los años 90, que estaban, pues, con unos ciertos cordones metalizados, de repente unas faldas pequeñas. Ya no hay esa onda bien punk de los años 90. Entonces, lo estamos actualizando de una manera un poco más sartorial, más elegante. Y también, bueno, también está constituido por tejidos reversibles. Siguiente, por favor. Bueno, aquí enmarca mucho esta estética de los años 90 o un punk actualizado, la diseñadora Jungli, en donde está muy presente este sentido sombrío, ¿no? Es un tanto actualizado porque también acompaña con ciertos productos o ciertas prendas sartoriales, pero que también le dan estos colores negros muy presentes. Siguiente. Bueno, aquí vemos ya algunas estéticas de algunas, incluso de algunas marcas peruanas, como es Dark Pass, que esto también es una marca punk, pero que también ya ha estado fusionando estas prendas punk con una parte sartorial, de cierto modo, ¿no? Diseñadores Edward Bertelot, o también aquí vemos a la actriz conocida, Emma Stone, que también ya años atrás ya también ha estado muy colocando esa tendencia de combinar esta parte sartorial con estos colores negros tipo punk. Siguiente. Y también lo vemos muy presente en las marcas de Zara. Aquí con unos vestidos punk que no son como antes, ¿no? Que son un poquito mucho más extrovertidos, por decirlo así, mucho más vistosos, mucho más estrafalarios, no. Bueno, ahora es de esta forma, un poco más, de cierto modo también un poco más sombrío, un poco más elegante, ¿no? Y también, bueno, la parte del diseñador Edward Bertelot, que también acá está fusionando esta parte punk con una falda un poco más sombría. Siguiente. Bueno, esta parte le dejo a Ricardo para que también pueda explicar. Sí, aquí vamos a ir comentando un poco los accesorios también, ¿no? Como hemos visto, esta tendencia es totalmente oscura, ¿no? Tiene un montón de referencias de materiales oscuros, el negro es el color principal de esta tendencia, como la hemos visto. Podemos tomar un poco de información sobre cómo se ha estado moviendo también la cultura, ¿no? La película Beetlejuice y ese tipo de estética dark, oscura, se va moviendo constantemente, va regresando eventualmente también, ¿no? Entonces, eso hace que, pues, un poco vaya aterrizando finalmente a... Perdón. Ahora sí tengo la cabeza prendida. Que vaya aterrizando finalmente también a productos, como en este caso, accesorios, tanto en cuero, marroquinería y algún tipo de otro accesorio, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Los elementos principales, ¿no? Correas, tiras, vamos a ver que está acompañado también de elementos metálicos, que es característico de la estética punk. Ya sea en plateados, en dorados, que por lo general funciona más con plateados, pero vamos a ver también algunos dorados, como en decoraciones, ¿no? No es necesario que tenga toda la estética punk, que es más como de púas y de agujas y tatuajes, ¿no? Pero es más o menos una estética, digamos, suavizada, digamos, ¿no? Como para un público masivo, en este caso. Y como ven, estos detalles funcionan bastante bien, ¿no? Detalles metálicos pequeños, puestos por aquí, puestos por allá. Si de repente es difícil trabajar con metálicos, podríamos tener, ¿no? De repente en un calzado, por ejemplo, alguna pieza en color, hacer un corte de una pieza chiquita, ¿no? En un material que parezca metálico, por ejemplo, podría ser, ¿no? O por ejemplo, marionería podría ser, ¿no? Darle un poco más de énfasis a lo que vendría a ser los, este, el hardware, que vendría a ser los equipos, los avíos finalmente, ¿no? Que resalten un poco más, que sean mucho más brillantes de repente, ¿no? O que sean el centro un poco del producto de la cartera en este caso, ¿no? Podría ser en este caso ambas, este, funciones. Entonces, en cuanto a materiales, obviamente el material principal va a ser el negro y los cueros, este, charolados o con bastante brillo, ¿no? Van a ser un poco los protagonistas un poco de esta tendencia nueva, ¿no? Todo lo que tenga brillo y que sea oscuro va a ser bastante consumido por este tipo de público para este tipo de estilo en la siguiente temporada, ¿no? Entonces, como ven, la típica bota militar que se consume bastante en nuestro mercado pero no es la típica, sino es con alto brillo, ¿no? Con un brillo muy exacerbado, muy fino, muy brillante, muy reflectivo. Eso es un poco lo que se consume. Es un poco lo diferente, digamos, ¿no? La siluta no tanto, sino tanto el material en este caso, ¿no? Y como ven también en carteras, lo mismo, ¿no? Vamos a darle un poco más de énfasis no solo al material brillante, sino también a los avíos brillantes, ¿no? Y que hagan mucho contraste, que tengan mucho brillo. Eso es lo que va a funcionar bastante para la siguiente temporada. Ok, vamos a ver con la siguiente tendencia. El siguiente concepto. Ok, gracias Ricardo. Acá tengo una pregunta de la señora Mónica García. Me indica que son prendas sartoriales. Prendas sartoriales son estas prendas que son a base de sastres, ¿no? Son básicamente sastres. Todo lo que son sastres se le dice prendas sartoriales. Ok, los conceptos. Ahora, el siguiente concepto son modelos alternativos. Estos modelos alternativos. Ricardo, me parece que es el siguiente que falta. Sí, ya perfecto. Ya, entonces aquí como vemos modelos alternativos. Este concepto nos indica mucho lo que es el cambio, tiene mucha repercusión en lo que es el cambio climático. Si bien al inicio les decía que el consumidor estaba un poco impacientado por los cambios, por los problemas que acontecen, les decía, no solo en el aspecto social, político, sino también en la parte ambiental, cultural. Entonces, a esto también me refería. Hay una cierta repercusión por el cambio climático y ya los consumidores son mucho más conscientes de ello. Por ello, hay diseñadores, hay marcas que ya se están adentrando hacia resolver estos problemas mediante un estilo de vida alternativo. También tienen, de cierto modo, una influencia descentralizada porque le dan mucha importancia a lo que son los tejidos hechos en otras culturas que son un poco alejadas. Cada vez ahora se va haciendo una influencia descentralizada a las comunidades, perdón, a las comunidades alejadas. Ahora hay una cierta influencia descentralizada también en el uso de materiales de segunda mano. También hay marcas, diseñadores que también están tomando mucho interés en este punto de usar materiales de segunda mano. Los patchwork que ya les decía, también la unión justamente de estas piezas, ¿no? Que, por ejemplo, lo podemos hacer con las piezas o los residuos que tenemos dentro de nuestro proceso de confección. Podemos darle una nueva vida, un nuevo uso, un nuevo diseño a través de los patchwork, ¿no? Y también al usar materiales de bajo impacto, esto nos refiere a que, por ejemplo, usemos materiales que sean netamente fibras naturales. Por ejemplo, aquí vemos algunas marcas como el eje, que estos son en base a crochet en algodón, a Simon Cracker, que también de cierto modo hace unos tipos patchwork. Y también vemos muy presente, no solo a nivel internacional o en Europa, que ya se va adentrando estas ideas, sino también ya hay una creciente, una creciente marcas, hay crecientes marcas que ya se están adentrando hacia estas ideas, como son, por ejemplo, la diseñadora Graciela Guam, la marca Aini, y la diseñadora de Alessandra Pettersen, que también son parte también de marcas peruanas, que usan justamente hilados 100% de algodón, nativos, de alpaca, ¿no? O que también le dan un cierto uso a lo que son las fibras recicladas, creando estos diseños. Siguiente. También tenemos otras marcas peruanas, como lo que son Sofía Lerner, Estrafalario, Loti, que aquí vemos mucho lo que es la presencia de los patchwork que les decía, que acá es el hecho de aprovechar nuevamente las piezas que de repente suelen quedarse dentro del proceso de confección. Podemos usarlo a través de un nuevo diseño y de este modo generamos un menor impacto o hacemos una producción a residuos cero, que de cierto modo nos da un cierto bienestar para construir una sostenibilidad dentro del país. Siguiente, por favor. Ok, Ricardo. Ok, entonces en esta tendencia lo que vamos a encontrar va a ser materiales inspirados en naturaleza, vamos a encontrar un montón de texturas, vamos a encontrar un montón de combinación de materiales, todo lo que pueda sumarse a este, digamos, desarrollo de texturas y materiales que vamos a tomar de referencia para las propuestas de calzada y mercandería. Las propuestas de combinación de texturas distintas inspiradas a la naturaleza que puedan venir de elementos orgánicos o que se hagan entender o que se vean más o menos orgánicos van a funcionar bastante para esta tendencia. Esta conexión con la naturaleza, como bien decías, es lo que va a inspirar un poco el movimiento de esta colección. Aquí se desprenden un montón más, de esas vamos a hablar un poco en la parte de cuando vemos puntualmente calzada y mercandería, vamos a ver un poco más de ejemplos, pero como punto inicial podría ser este, ¿no? Inspirar un poco la naturaleza, inspirar un poco esta combinación de patrones, de elementos, de texturas distintas para poder crear nuevos volúmenes, nuevas texturas y nuevas formas finalmente, ¿no? Eso es en resumen lo que vamos a ver en cuanto a características para mercandería, accesorios para esta tendencia. Ok, entonces vemos el siguiente concepto que es fluidez flexiva, flexible. Siguiente, Ricardo, por favor. Aquí como su propio nombre lo dice, hay una cierta flexibilidad dentro de los productos, hay una fluidez. La misma construcción nos da a denotar esta parte de movimiento. Es una cierta transformación en el producto donde está constituido por un volumen sutil y versátil a la vez. Son prendas que son muy cómodas y tienen un fácil movimiento, hay una buena caída en el producto. Y aquí está muy presente esta técnica del drapeado, ¿no? Que es un tipo recogido que se realiza, puede ser en los vestidos, en diferentes tipos de prendas. Son fits flexibles también, tienen ciertos escotes sueltos y los materiales que se suelen usar para estos conceptos son sedas y viscosas. Entonces, como podemos ver aquí, la diseñadora Alberta Ferretti, que es una seda que tiene una buena caída y un cierto movimiento que genera al momento de moverse la persona, ¿no? Y, bueno, el material es seda, es un vestido. La parte de lo que es la marca Babán, que ya también aquí hay estos ciertos recogidos como un drapeado. Y también este vestido que tiene este material tipo cuero, cuerina, que estamos recogidos en el centro, también está muy en tendencia porque nos da esta parte de movimiento, de drapeado en sí. Siguiente. Aquí tenemos más ejemplos como lo que es la marca Zara, que también tenemos esta parte de recogido, tanto en el hombro, tanto en la cintura, que está muy presente. En Dolce y Gabbana también está muy presente esta parte del recogido, tipo drapeado, en Zara, bueno, en Zara también, ¿no? En diferentes tipos de vestidos. Siguiente. Y acá vemos también dentro de los desfiles de modas, que también está muy presente estas telas tipo transparentes, sedas, viscosas, con el diseñador Proenza, ¿no? Que en acá también tiene esta cierta caída característica que nos da un cierto movimiento del producto. Esta parte de flecos, de recogidos, nos da esa ilusión de movimiento. Siguiente. Y en cuanto a calzado, accesorios, margenería, vamos a tener un poco lo mismo, ¿no? Vamos a encontrar esa fluidez, pero de otra manera distinta, ya que no podemos tener tampoco tantos elementos que se muevan, aunque sean muy flexibles. Entonces, vamos a buscar la flexibilidad más general en el material, ¿no? Que sean calzados que se adapten muy bien al pie, ¿no? Inspirados, por lo general, en las balerinas, ¿no? Que un poco viene la referencia ahí de la flexibilidad. Vamos a encontrar también la estética de la balerina, ¿no? Los tutus, entonces también las gazas, elementos transparentes, que ayudan un poco con el movimiento, ¿no? Estos materiales con un poco más de movimiento, o que den la sensación de movimiento, van a poder ser los que finalmente funcionen de mejor manera para este concepto. En cuanto a los materiales, como ven, los corrugados también van a aparecer aquí. Vamos a tener estos cueros que son arrugados, que son corrugados, que eso también se va a ver un poco en esta tendencia. Los materiales desgastados también un poco ayudan con esa sensación de haber pasado por el tiempo, de estar como de repente más flexibles, más suaves, ¿no? Entonces, todos esos materiales que te den una sensación de flexibilidad, o que visualmente parezcan que son más flexibles, o están un poco más distendidos, esos son elementos clave para esta tendencia. Ok, ya como último concepto de esta primera macro tendencia, vemos lo que es deporte retro preppy. Siguiente, por favor. En donde ya el estilo preppy, no sé si conocen esta parte de un estilo preppy, es justamente un estilo en donde se ponen prendas más universitarias, como que evocan mucho a los uniformes de estos colegios de, bueno, de los Estados Unidos, de otros países europeos. Este estilo preppy evoca mucho a ese estilo de colocarse uniformes. Entonces, esto lo vamos a fusionar con lo que es deporte retro. En este caso podemos ver un deporte un tanto más sutil, más sofisticado, de por sí nos adientran hacia temas nostálgicos. Hay unos tops deportivos con piezas sartoriales, ¿no? Como acá también podemos ver un top con una falda sartorial. Tiene bucles en los conjuntos ceñidos, hay ciertas proporciones inusuales y usualmente usamos como material el algodón y fibras recicladas, ¿no? Como un medio de sostenibilidad para nuestro producto. Aquí lo vemos presente justamente en lo que es el desfile de modas del diseñador Martin Ross, ¿no? Y una marca que también evoca mucho a lo que es este estilo, Pringle of Scotland. Siguiente. Acá tenemos otras marcas que también van muy enfocados hacia este estilo deportivo, Preppy, ¿no? Lo que es en la marca Banana Republic. Como les digo, es un tanto deportivo, pero también está esta fusión de Preppy, de ser un estilo deportivo mucho más sofisticado. Siguiente, por favor. Siguiente. En Sara también podemos ver este polo box, que es un tanto oversize y que también está muy en tendencia para este estilo, ¿no? Podemos usar esto con incluso podemos combinarlo de repente con una falda sartorial o un pantalón sartorial, está muy de tendencia, ¿no? Está muy de tendencia, ¿no? Y en la parte de Sara también combinando una falda con un polo box en tejido o una chompa en tejido, que evoca mucho más a la parte Preppy, pero justamente con los estilos deportivos, ¿no? Siguiente. Siguiente. Disculpe, señorita, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Una acatación. Este, cuando usted dice sartorial, ¿a qué se refiere? Ah, sí. Sartorial me refiero que son las prendas sastres, los ternos, lo que conocemos, las faldas, que están hechos de estas telas de sastre, barrington, estas prendas de sastre. A eso me refiero con prendas sartoriales. Ok, gracias. Ya, perfecto. Entonces vemos la segunda macrotendencia que se llama imaginación amplificada. La imaginación amplificada, como bien dice, hoy en día ya estamos muy inmersos a lo que es el mundo digital con el mundo físico. Sé que muchos de ustedes también, pues, tienen WhatsApp, ¿no? Tienen WhatsApp y dentro del WhatsApp ya está incluido la parte de la IA, en donde nos facilita de cierto modo la vida. Ya la IA está inmerso en diferentes hábitos de nuestra vida, no solo, bueno, en el WhatsApp. Podemos verlo en otras plataformas, los que usan Canvas, podemos ver ahí instalado también una IA. Los que vemos, no sé, de repente algunos utilizan softwares de diseño o utilizan algunos softwares de patronaje. Podemos verlo ya inmerso en todo la IA. Entonces, ya estamos como que de cierto modo involucrados en un mundo físico, pero también a la vez involucrados en el mundo digital. A esto se refiere con imaginación amplificada. Entonces, primero empezamos con estos cuatro conceptos que son transformador, diseño dog-ganger, futurismo sereno y clásico nuevo. Siguiente, por favor. Siguiente, Ricardo. Siguiente, Ricardo. Siguiente, Ricardo. Creo que hay complicaciones. Ya, perfecto. Ya. Entonces, les decía, bueno, en esta parte, bueno, estos son los conceptos, ¿no? También podemos ver algunos colores netos de lo que es esta macro tendencia, que nos acompaña lo que es el optic white, el cool match, el black, bueno, el black lo vamos a ver muy presente en todo otoño-invierno, el polen yellow, el chalk, el glacial blue, el rayon red. Hay algunos colores que también han estado presentes en las temporadas pasadas, como es el rayon red, el graphite, lo que es este, el match, el match también, y el glacial blue. Igual lo vamos a ir repitiendo en esta macro tendencia, al parecer. Siguiente. Ya. Entonces, la primera, el primer concepto que es transformador, justamente nos adientra hacia este mundo digital, pero a través de los diseños de las prendas. ¿Cómo nos adentramos hacia este mundo a través de diseños? Pues, aparte de haber una interacción con herramientas IA, hay una cierta relación de los colores estructurales. Aquí vemos presente, muy presente, lo que es la experiencia sensorial. Sinestesia era una macro tendencia anterior, de la temporada anterior, pero que todavía sigue presente a través de esta tendencia. Son prendas claves interactivas, llamativas, divertidas, y son suaves y transparentes, como podemos ver aquí en lo que es la diseñadora Jean Gao. Está muy presente esta parte de la transparencia, pero está también muy presente lo que es esta decoloración, esta técnica hombre, que lo vemos como un decolorado. A eso se le llama una técnica hombre, que va a estar muy presente para este concepto. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, aquí podemos ver de algunas marcas que también tiene esta técnica hombre, pero con colores un poco más sutiles. Ya no colores tan extravagantes, sino un poquito más pasteles sutiles. Como, por ejemplo, tenemos en esta marca Pretty Little Use Cult Mia, que ya también está muy presente esta técnica hombre. Siguiente. Aquí vemos de otros, de otras marcas, como Rodevier, en Zara mismo también lo vemos, sale X-Couture, que también vemos presente este tipo de deep dye, de hombre, de estar muy presente estos colores pasteles. Siguiente. Siguiente. Bueno, esta es la parte, Ricardo. Sí, entonces, aquí vamos a tener, no necesariamente cuando hablamos de marginería, las tendencias caen exactamente igual, ¿ok? En este caso, en marginería y accesorios, lo que vamos a ver es un poquito más de color, los colores un poco más saturados, van a ver un poco más de energía, pero igual vamos a estar en la misma temática, ¿no?, de esa combinación medio abstracta de colores, o de esa propuesta mucho más arriesgada en combinar distintos patrones, en este caso de, pueden ser distintas texturas, como vemos en zapatillas del medio, o pueden ser texturas similares, como la de la izquierda en la cartera, ¿no? Pero que tienen esta sensación también un poco, pues, de traslucidez, de hacer como una, esto es inspirado un poco en la inteligencia artificial, como bien dijeron, ¿no? Entonces, esta combinación de colores que a veces trae, no sé si han visto las imágenes generadas por inteligencia artificial, son bastante saturadas, son bastante encendidas, ¿no? Entonces, en calzado y en accesorios, sí lo vamos a ver en esa tonalidad, ¿no? La combinación de colores también es mucho más arriesgada, entonces vamos a ver que, pues, la exclusividad y la intensidad del color es mucho más grande también en accesorios de este tipo. Vamos a ver, como dije, ¿no?, cambios de materiales, combinación de texturas, vamos a ver, ¿no?, texturas lisas con corrugadas, vamos a ver un montón de tejidos, también estamos en una tendencia general bien táctil, entonces por eso vemos un montón de texturas, de peluchito, de plumas, ¿no? Vamos a ver un montón de ese tipo de materiales, ya traducido esto un poco a, finalmente, accesorios, ¿no? Que es un poco lo que también vamos a ver. Y, bueno, vamos adelante, vamos a hacer un ejemplo más exacto, pero ese es un poco el primer análisis para que lo tenga un poco más claro. Seguimos con la siguiente. Ok, entonces, el siguiente concepto sería un diseño dopp-ganger, ¿no? Aquí, como podemos ver en imágenes, es un diseño doble, ¿no? E inclusive que también, siguiente, por favor, Ricardo. E inclusive que también podemos tener un mismo, en una misma prenda, dos tipos de modelos. Siguiente, Ricardo. Por ejemplo, en la primera parte podemos ver una falda que tiene un desmontable de peplo, ¿no? Que podemos dar esta prenda, este producto versátil, que es como un dos en uno, ¿no? Son dos modelos en uno. Podemos desmontar esta parte del peplo y nos queda una parte de una falda recta. Pero si queremos un peplo, simplemente lo montamos y ya. Entonces, este concepto justamente evoca a eso, a un dos en uno, a una dualidad. Podemos también estar, este concepto nos da justamente esta sensación de que un producto tiene que ir con otro, que siempre van como que dos unidos. Siguiente, Ricardo. Siguiente, Ricardo. Dos prendas, una prenda para su hija, una prenda para la mamá. Entonces, esto nos da una cierta idea de dualidad. Entonces, a esto también se refiere lo que es este concepto, ¿no? Va dirigido también para estas temáticas. En sí, son prendas para lucirse juntas. Como les decía, también son prendas desmontables y nos dan un atractivo de dos en uno. Siguiente. Entonces, aquí podemos ver justamente que esta idea ya no es reciente. Sabemos que es de años, que ya se han dado estas ideas. Pero que igual toma fuerza para esta parte de esta temporada. Nuevamente, tomar en cuenta el de marquetear esa parte de dos en uno, ¿no? Marquetear un producto de mamá, de repente con de hija, o de repente en San Valentín, como en parejas, va a resultar para esta temporada. Al igual que también un producto dos en uno, que puede ser una falda mucho más práctica, que sea desmontable, que sean dos diseños en uno, también va a funcionar. Siguiente. Aquí podemos ver ciertos pantalones que con un cierre, con unos botones, ya se pueden convertir en otro modelo, ¿no? Un short, que ya no es un pantalón, ¿no? Entonces, son dos modelos en uno. De este modo, pues, satisfacemos las necesidades de un consumidor que no quiere comprar mucho, sino que quiere comprar poco, pero tener más diseños. Entonces, aquí podemos ver, bueno, sí, son pantalones desmontables. Siguiente. Y, bueno, este concepto aquí para marquinería y para accesorios es ligeramente más complicado de poder resolverlo finalmente, ¿no? Porque ambos lados, derecha e izquierda, son iguales, ¿no? En muchos casos en calzado. ¿Y cuál es la respuesta de la propuesta, no? Digamos, para irnos en este concepto. Es lo contrario, va a ser lo distinto, ¿no? Que parezca, justamente, ¿no? Que es una dualidad, ¿no? Que si bien son iguales por lo general en zapatos, hacer propuestas similares por un cambio de color, como un cambio de material, como un cambio de textura, que hablen un poco también de esta dualidad, ¿no? De que existen como dos seres presentes en este mismo producto, digamos, ¿no? Y esto lo estamos viendo ya un buen tiempo en el mercado. Esto viene de una estética punk también, de hace unos años. Y como ven, la propuesta esta de tener un lado de un color y el otro lado de otro color, pero finalmente amarrados con una estética similar o igual. Es algo que está creciendo, es bien particular. Es una... Definitivamente no es para el todo público, no es masivo, es algo bien particular. Pero este juego de la dualidad es súper interesante poder llevarlo también a la realidad, ¿no? Es como parte, de repente, de un 10% de la colección, de repente, ¿no? Tener un par de esos modelos que son los que van a llamar la atención, los que van a hacer un poco de publicidad, los que van a ayudar a promoverte en redes sociales, más que ser un éxito de ventas, ¿no? Porque finalmente lo que buscas es un poco llamar la atención, finalmente, ¿no? Entonces, esa estética está bien interesante. Como les dije, ya se ha estudiado un poco, ya tiene cierto tema en el mercado. Pero ya, como una propuesta sólida como esta, ya va apareciendo también en algunas marcas que eventualmente van a llegar aquí. Como dije, esto es un poco más arriesgado, pero la idea es nosotros tratar de reinterpretar, ¿no? ¿Cómo sería para nosotros esta dualidad, no? De repente podamos hacer zapatos iguales, exactamente iguales, pero con un adorno distinto en el lado derecho, con un lado distinto en el lado izquierdo. Para carteras, ¿qué podríamos hacer? Marvinería. Por un lado del bolso, un color. Por otro lado, de repente, otra textura, como para que se note una especie de dualidad. O como para decir que por ahí, no necesariamente reversibles, pero lo giras y es otra estética, otro estilo, ¿no? Hablar un poco de esta dualidad también, ¿no? Ahí tendríamos que pensar cómo finalmente aterrizarlo, ¿no? Pero eso es un poco la temática que vamos a ir buscando y vamos a ir encontrando en lo que vendría a ser este... En las propuestas para accesorios en este concepto. Seguimos un poco con la siguiente, entonces. Ok, entonces lo que es, el siguiente concepto se llama futurismo sereno. Siguiente. Aquí este concepto nos indica que son productos que nos cambian las emociones, son según las emociones cambiantes. Entonces, estos productos se hacen justamente para hacernos sentir con calma, para hacernos sentir con mucha seguridad. Entonces, nos dan soluciones o estructuras que son mucho más sencillas, más discretas. También los materiales de por sí son mucho más confort, más confortantes, más acogedores. Es importante la característica de la funcionalidad. Son ropas de descanso o de diario, ¿no? Son ropas versátiles, es decir, que podemos usarlo tanto para el trabajo, también lo podemos usar tanto para la parte del ocio. Son cuellos cómodos, se pueden hacer con cuellos cómodos, con cordones, con capuchas y normalmente son fits holgados. Por ejemplo, acá podemos ver estos colores un poco más neutros, colores pasteles que nos dan o nos evocan esa sensación de calma, de serenidad, ¿no? Siguiente. Entonces, aquí también vemos que de cierto modo son estructuras un tanto minimalistas, ¿no? Si hay cortes, pues, solamente lo, o sea, no tiene mucho corte, sino lo importante, lo que de repente le haga diferente a la prenda, pero no tiene muchos detalles. Y los colores, como digo, son mucho más neutrales, mucho más perrosos o mucho más pasteles. Siguiente. También podemos incluir ciertas características que no son tantas, como le digo, solo son unos detalles un tanto sobrios, un tanto pequeños para que hagan diferente de cierto modo nuestra prenda, pero no de una forma extravagante, ¿no? De una forma mucho más sutil. Siguiente. Ok, ¿y cómo la vemos entonces en margenería y en accesorios? Vamos a verla igual, con la estética minimalista, que es la predominante, pero con algún cambio, digamos, una variación, ¿no? En las prendas hemos visto elementos mucho más planos, mucho más, digamos, planos unitarios, ¿no? En accesorios vamos a ver todo lo contrario, mucho más de volumen, mucho más de distintos elementos. Vamos a ver que esta tendencia, bueno, ya casi es una moda, ¿no? Esto de esas chaquetas bien infladas, ¿no? Estos puffers. Está presente ya, lo venden en todos lados, ¿no? Pero la estética parece que ha funcionado, ha gustado y se va a mantener, ¿no? La idea es cómo reinventar un poco esta estética, ¿no? Ya no de repente hacerla tan obvia, de repente ponerla en alguna o exagerarla en algunos casos de repente, ¿no? Ponerla mucho más volumen, como vemos en el bolso a la izquierda o en la zapatilla a la derecha, ¿no? Exagerar un poco más el volumen, de repente, o no hacer como uniformes, sino buscar variaciones y distintas formas, distintos, ponerlo a distintos ángulos, ¿no? Que haga un poco el juego distinto, ¿no? Para que no parezca simplemente que, pues, pusiste el material, ¿no? Y ya está. Entonces, la estética sigue siendo minimalista en el sentido de que es un solo color, por lo general tonos, lo mismo, ¿no? Tonos grises, tonos neutrales, bastante neutrales. Y, pues, más el juego está en los volúmenes, ¿no? Jugar un poco con el volumen del material. Esto, igual, es tendencia futura, es tendencia un poco de apuesta, pero creemos que es una estética que ya ha funcionado, ¿no? Como digo, estas casacas las venden hasta en Plaza Vea, ¿no? Estas comerciales que no son necesariamente de moda. Entonces, la estética funciona. La vemos, se adapta bastante bien al comercio. La idea es, ¿qué hacemos? ¿Cómo proponemos algo nuevo con esta misma estética? Es esto, ¿no? Exagerando un poco las proporciones, las formas, y viendo cómo llega finalmente también a los productos, a los accesorios en este caso, ¿no? Vamos con la siguiente. Ok, y por último vemos lo que es el concepto clásico nuevo, ¿no? Aquí estos productos o estas prendas nos dan un cierto homenaje a lo que es la arquitectura y el diseño clásico, ¿no? También son diseños muy simplificados. Vemos looks muy sencillos, trajes sastres relajados, un cierto vestido con corte evasé. Un corte evasé es cuando hay fruncido en la parte de la cintura y en la cadera y es un poco más hinchada, es un poco más amplia, mejor dicho. Tenemos los colores enteros como, bueno, en mayoría se sugiere que sean colores enteros. Los brillos se pueden manifestar por bucles o por el material de brocado y hay también presencia de transparencias y de uso de materiales de cera. Nos da una cierta sensación de lujosidad, de ser un estilo muy clásico, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí podemos ver esta marca también, Ming, que también está muy presente, es de estilo clásico. Como digo, también está la presencia de este corte evasé que tiene mucho más fruncido en la cintura y es mucho más amplia en la parte de la cadera, ¿no? Pero siempre teniendo esa parte de un estilo sofisticado, de clásico, ¿no? Y también, bueno, de sugerencia también que sea un color entero, ¿no? También con estos cortes simplificados y, como digo, de esta presencia de ser una prenda elegante. Siguiente. Aquí también podemos ver algunos, algunas prendas que son transparentes porque también está muy en tendencia a usar la parte de las sedas, las transparencias, pero sin perder ese estilo clásico. La presencia de los cortes evasé, ¿no? Colocando de repente un cordón o un cinturón que le dé mucho más fruncido en esta parte de la cintura, ¿no? También podría ayudar. Y los colores enteros que estén presentes también dentro del outfit. Siguiente. Entonces, para la marrequinería, accesorios. Vamos a ver puntualmente zapatos en este caso. Lo mismo, ¿no? Las siluetas clásicas, las siluetas que conocemos de toda la vida, hay que reinventarlas de alguna manera, ¿no? Exagerando proporciones, exagerando algunas características. Lo mínimo que podríamos hacer es, por ejemplo, cambiar los tacos, ¿no? Tener un taco de repente mucho más arriesgado que haga un cambio total a la silueta, ¿no? Sin haber modificado patrones. De repente exagerar las proporciones también, ¿no? En este caso, como vemos en el medio, este PAM. Esta plataforma PAM que conocemos bastante, ¿no? Pero que conocemos normalmente redonda, ¿no? En este caso sí exagerar las proporciones y de hecho cuadrada, ¿no? Que parece casi como un cubo. O de repente estos ribetes que podemos poner, ¿no? O estos cordones al borde. Exagerarlos un poco más, ¿no? Eso nos va a dar una sensación nueva, ¿no? Una sensación de, ok, esto lo he visto, pero es algo... Está trayendo algo nuevo, ¿no? Un poco buscar esa sensación, ¿no? El clásico tratar de reinventarlo con algún tipo de elemento que se pueda exagerar en algunos casos, ¿no? Pueden ser ribetes, pueden ser piezas, pueden ser la misma forma, ¿no? Aquí hay mucho por explorar todavía porque las siluetas clásicas las manejamos, pero tendríamos que ver, ¿no? Cómo podemos exagerar algunas de las proporciones o maximizar algún efecto de algún elemento o de alguna particularidad como los tacos, las plataformas, por ejemplo, ¿no? Y eso nos va a dar un poco la estética de este concepto, de esta tendencia. Vamos con la siguiente. Ok. Y ahora vamos a hablar de la última macro tendencia que son terrenos del futuro. Bueno, terrenos del futuro nos habla, más que todo, darle una solución al problema de lo que... Justamente de las contaminaciones que hay en la parte del medio ambiente, de todo lo que sufre nuestro planeta. Entonces, nos habla en que el consumidor justamente ya está cansado de esta parte de contaminar a nuestro planeta, de que sufra nuestro planeta y que haya soluciones ante ello. En este caso, pues, es muy importante o dan mucha importancia a lo que son productos que recuperen de cierto modo al planeta, a las culturas, a lo que son recursos naturales, cultivados, ¿no? A esto dan mucha importancia este consumidor. Y justamente el diseñador o la marca lo que tiene que hacer es, a través de sus productos, diseñar productos o prendas que nos den esa alusión a lo que es tierra, lo que sea una apariencia aterrosa, de repente una apariencia en 3D, aspectos sobrenaturales, nos dan un lanzamiento de productos sometidos a pruebas de resistencias extremas, también prendas compactas tipo todos terreno. Y, bueno, como digo, las empresas tienen justamente que tener esa idea de implantar marcas que sean mucho más sostenibles, ¿no? A esto van mucho más enfocado esta parte de lo que es esta macrotendencia. No sé si nos acompañan algunas empresas que justamente ya se están adentrando hacia estos temas de sostenibilidad. Bueno, esta macrotendencia justamente va dirigido para ello. Entonces, se divide en conceptos, en cuatro conceptos también, que son nuevo lujo discreto, utilitario abrigador, deportivo glamoroso del futuro y streetwear distópico. Empezamos con el primero, que es nuevo lujo discreto. Siguiente, por favor. Ya, primero hablamos sobre lo que son los colores. Son colores un tanto terrosos, un tanto de la naturaleza en sí, que está muy presente, el nepri, lo que es la serpía, el flame, el panna cotta, chai, que también ya lo hemos visto en las temporadas pasadas, italian clay, deep air melt, ¿no? Entre otros. Siguiente. Ok, el primer concepto que vamos a mostrar es un nuevo lujo discreto, que va mucho más enfocado a lo que es el lujo silencioso. No sé si han escuchado sobre lo que es un lujo silencioso. Es un estilo que evoca mucho más a la parte de sofisticación y a una cierta sutileza, un estilo mucho más sutil. Un tanto minimalista. Un estilo minimalista es aquel estilo que no tiene muchos cortes. Usualmente es un color, o van con colores neutros, con colores enteros, no tiene muchos cortes. Entonces, va mucho más enfocado hacia ese estilo. Siguiente, por favor. Entonces, nos indica que es una estética discreta, recatada y ordenada, muy sencilla, sensibilización por algunos excesos productivos. Hay una compra consciente. Es decir, como estas prendas son un tanto atemporales, no tienen muchos cortes, podríamos darle diversidades de uso. Hay una sensación de inseguridad en la época de la inestabilidad. Bueno, eso es por parte del consumidor, ¿no? Las prendas son hechas de manera versátil, son fabricadas para que tenga esta característica de versatilidad, de funcionalidad, transforman lo normal en lo excepcional. Y es un look sencillo, tiene cortes inteligentes. Siguiente. Aquí podemos ver algunas marcas con justamente estos cortes, que son cortes necesarios para hacerlo un tanto distinta a la prenda, pero sin que se vaya esta parte de sencillez, ¿no? De que sea un color entero, de que no tenga muchos detalles, un tanto minimalista, ¿no? Aquí podemos ver una camisa que es un tanto asimétrica, que de repente si colocamos estos botones de diferente modo, podemos hasta usarlo o hacerlo o transformarlo en otro diseño, ¿no? Aquí también podemos ver una blusa con un pantalón sastre que no tiene muchos detalles, es un tanto más sencillo, ¿no? O un abrigo que también no tiene muchos detalles, ¿no? Pero igual se ve muy minimalista. Siguiente. Acá podemos ver también otras marcas que tienen ciertos conjuntos, que también tienen detalles mínimos, pero que de cierta forma también podemos darle mucho más uso. Entonces, son colores, son conjuntos muchos más atemporales, que podemos darle diversos usos sin variar tanto a la temporada, ¿no? Sin estar pendientes de la temporada. Siguiente. Ok, entonces para accesorios tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Tener algún tipo de detalle, un tipo de decoración que sea según la estética minimalista, sin hacer mucho hablar de elementos, pero que esos elementos no sean simplemente simples, ¿no? Que no pongamos muchos elementos, ¿no? Sino que los elementos que pongamos realmente tengan una significancia mucho mayor, ¿no? Como estos bordes, por ejemplo, de cebillas, como estas manecillas del reloj, ¿no? No te dicen que quites elementos, sino que los elementos que pongas sean realmente llamativos, que sean como, que tengan bastante presencia, ¿no? Finalmente es un poco lo que se busca en la estética del, tanto el calzado como accesorios, ¿no? El poder tener elementos bien llamativos, bien distintivos, que nos hagan un poco resaltar al producto de manera general. Eso en cuanto a lo que vendría a ser accesorios de manera general, ¿no? Marquinería, calzado y todo lo demás. Ok, vemos el siguiente concepto que es utilitario abrigador. Ya como habíamos indicado también, un estilo utilitario es aquel estilo funcional, que sobre todo tenga algunos bolsillos, sea práctico, sea versátil, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí podemos verlo en el abrigo que tiene bolsillos, en la falda que tiene bolsillos, ¿no? Nos indica que protege el tiempo de descanso, nos da una cierta disminución de estrés. ¿Por qué? Porque, pues, si tenemos una prenda mucho más práctica, más funcional, por ejemplo, cuando nosotros usualmente tenemos el celular a la mano o algún objeto en la mano, queremos guardarlo, pues, si no tenemos, no tenemos esa, no tenemos en nuestra prenda algún bolsillo, nos sentimos un tanto inseguros. Entonces, el hecho de que nuestra prenda tenga bolsillos nos da esa sensación de seguridad, ¿no? De protección. Y de cierto modo también disminuye nuestro estrés. Entonces, a esto va muy enfocado este estilo utilitario. Son siluetas textiles acogedoras y tienen unos looks cómodos y unas capas exageradas también. Siguiente. Entonces, podemos ver que también de cierto modo en la parte sartorial también está muy adentrado esa parte del utilitarismo, es decir, los sastres, así sean prendas pequeñas, igual es importante colocarle estos detalles de bolsillos. Inclusive en esta falda que tiene muchos plisados, podemos colocarle un cierto detalle de bolsillo o a esta chaqueta que es pequeña podemos colocarles bolsillos, ¿no? Ver la manera de cómo hacer que nuestra prenda sea mucho más funcional es lo que también lo hace distintivo. Siguiente. Acá vemos otros ejemplos como son algunos enterizos, algunos conjuntos que también se presentan en algunas pasarelas y que está muy presente esta parte de los bolsillos, ¿no? Aquí vemos justamente esta falda con bastantes plisados, pero con un detalle de un bolsillo o ese enterizo que también tiene tanto en el pantalón y en la casaca, estos bolsillos grandes, ¿no? evocan mucho a este estilo utilitario. Siguiente. Bueno, y siguiendo un poco con esa línea utilitaria, lo que vamos a ver en calzada particularmente es centrarnos más en la función que ésta cumple, ¿no? En este caso el abrigo, que es el elemento principal, ¿no? que tenemos que resolver en temas de invierno. Entonces vamos a exagerar un poco las proporciones, los elementos y texturas que nos den, no solo, o sea, que nos abrían el pie, pero no solo que nos abrían, sino que visualmente me transmitan un poco esa, digamos, esa protección, ese abrigo, ¿no? Entonces, como ve las texturas por fuera, esa especie de peluchito, carnerito por fuera, ¿no? Piezas más grandes, más acolchadas, ¿no? Que te dan esa sensación como que te va a calentar, de que te va a mantener caliente. Están un poco trasladando esa función a lo visual también, ¿no? No es suficiente como que tenga, no sé, porque esté insulado el frío y todo lo demás, ¿no? Sino que visualmente también te comunica un poco esos aspectos, ¿no? Porque hemos visto en la parte utilitaria, en las prendas, ¿no? La principal característica del utilitario es a través de las corredas, de las cintas adaptables, los bolsillos, ¿no? Que hemos visto un montón de características. Obviamente esto en calzado es bien complicado hacerlo, ¿no? Pero entonces lo que buscamos es, como dije, copiar un poco la idea, ¿no? Entonces la idea es resaltar las funciones características del producto. Entonces en calzado vamos a tener que resaltar un poco más esos temas, ¿no? ¿Cuál es la función principal en este caso para botón invierno? Pues el abrigar el pie, ¿no? Entonces las inspiraciones que están... La inspiración viene un poco de los zapatos de montaña, los zapatos de trekkie, los zapatos con insulación térmica, ¿no? Entonces todo ese hueco de información, de texturas, elementos, colores, vamos a poder llevarlas también eventualmente al calzado del día a día, ¿no? Haciendo un poco referencia a esto de que cumple la función, pues, de abrigarte no solo por cumplirla, sino visualmente transmitirla también, ¿no? Para que el cliente pueda entenderlo y pueda como preferirlo por todas las demás. Vamos con el siguiente. Ok, el siguiente concepto sería lo que es deportivo glamoroso. ¿Puede seguir el siguiente? Sí. Ya. Lo que nos dice este concepto deportivo glamoroso del futuro son justamente... Bueno, ahí hay un audio abierto. Ya. No, sigue bien. Ya. Ok, entonces les decía justamente a los empresarios que se dedican a hacer modelos deportivos, este tema es para ellos, ¿no? Porque nos hablan sobre este estilo deportivo, pero un tanto glamoroso, ¿no? Estos looks deportivos tienen esta sensación glamorosa dirigida justamente para el futuro, tienen detalles inspirados en el rendimiento, aquí hay presencia de muchos materiales como son los cierres, cordones, ganchos, son muy adaptables al clima y el negro es un color muy presente, este color está muy presente para este estilo. Hay mezclas de colores mates y brillantes y ciertos apliques reflectantes nos dan justamente esta sensación de futurismo. Entonces, aquí podemos ver justamente esta sensación futurista a través de justamente estos materiales brillosos, la parte glamorosa de repente un tanto sea un enterizo de falda, la presencia de los cordones también está dentro de estas marcas. Siguiente, por favor. Aquí también podemos ver en los siguientes desfiles que ya no es un deportivo clásico, ¿no? Como nos poníamos antes unos buzos de casaca y pantalón, ahora lo hacemos un poco más sofisticado en la parte del estilo deportivo, de repente complementando un top deportivo con un pantalón sartorial, hace que este estilo se levante en sí, sea un tanto glamoroso, como les digo, y ya no sea tan deportivo en sí, ¿no? Acá también lo podemos ver en vestidos, lo podemos ver en conjuntos. Siguiente. Y este concepto que nos habla sobre el streetwear distópico es justamente va dirigido a lo que son los abrigos impermeables, pero ya un tanto exagerados, son grandes. Siguiente, por favor. Y tiene como materiales característicos esta parte de los cordones, ¿no? Está influenciado por un mundo digital, práctico y funcional, son piezas modulares, piezas acolchadas de por sí, tienen elementos desmontables, tienen detalles ajustables a través de estos cordones, tienen tonos sobrios también, y también está la presencia de materiales reflectantes. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver en algunas pasarelas que está presente mucho este abrigo en unas proporciones un tanto grandes, pero que también están presentes la parte de los bolsillos, de los cordones, de estos tirantes, ¿no? Y un tanto también el brillo, ¿no? El brillo que nos da esta ilusión a futurismo. Siguiente. Aquí también está presente algunos, bueno, estos casacas impermeables que son también un tanto grandes, pero que también son un tanto utilitarias porque está añadido estos bolsillos, tanto en las mangas, en la parte delantera, ¿no? Están muy presentes en estos modelos. Siguiente. Siguiente. Y como habías mencionado también hace un rato, ¿no? El tema de los acolchados todavía se mantiene presente. En este caso, muy exagerados, con materiales y texturas mucho más metalizadas, ¿no? Haciendo un poco este símil con los materiales que hemos visto en el inventario también, ¿no? Texturas tornasoladas, más inspiradas, por ejemplo, en trajes de la NASA, en trajes espaciales, ¿no? Por ahí se suma un poco la estética de este tipo de productos, y como ven, ya no es el típico cuadradito, sino es más como un colchón, un volumen, ¿no? Entonces, toda esta estética se traslada a esta exploración de lo funcional, pero en lo cotidiano, y pues se traduce en productos, digamos, más acolchados que te dan esta sensación, te comunican un poco este tema de cogimiento, de protección, ¿no? Que como vieron, es un poco lo que se repite en esos últimos conceptos, ¿no? El resaltar la función por encima de la estética, ¿no? Y con eso, pues, se acopla a esta tendencia, a esta macro tendencia general que vamos a ver en esta temporada. Vamos entonces con el resumen. Entonces, en general, para lo que es Latinoamérica, el año pasado vimos que el color del año era el apricot crush, este naranja que estaba muy presente en las diversas marcas, que me imagino ustedes también habrán visto en las diferentes tiendas, y que ustedes, de repente, alguno de ustedes lo han usado dentro de sus diseños, era el apricot crush. Ahora, este año, es el future dust, que es este tipo morado que da mucha alusión al futurismo. Entonces, como está muy adentrado el futurismo, son estos colores tipos lilas, morados, celestes, azules. Para este año es el future dust. A la vez, está compartido, complementado con estos colores, como el intes ras, que es un tanto guinda, un tanto rojo, el gentian blue, que es un tanto más azulino, el polen yellow, y el neprit, que es un verde, que también va a estar muy presente para este otoño-invierno 2025. Y que también sería bueno que lo consideren dentro de su desarrollo de colecciones para esta temporada. Ok, siguiente, por favor. Sí, vamos a seguir con los elementos claves. Entonces, vamos a ver unos elementos claves que hemos visto en tanto pasarelas, tanto en ferias, tanto en campañas, que son elementos que sí o sí debemos considerar para nuestras futuras colecciones. Vamos primero entonces con las siluetas, que son lo primero que vamos a ver. La primera que tenemos es el mule, o el famoso sueco. En todas sus presentaciones, con taco, sin taco, con punta, redondo, con cuña, sin cuña, vamos a verlo en todas sus formas. Es como el calzado, digamos, por excelencia de esta temporada, que curiosamente es más un calzado hasta considerado de verano, pero habría que hacer la puesta en cuanto a los materiales, que sean de repente un poco lo que hablábamos, que sean más abrigadores, que denoten o que visualmente te digan que sí te va a abrigar finalmente este calzado en un invierno, que de repente es un poco más crudo. Y como ven, la combinación de materiales, las formas, las texturas, los brillos van a ayudar un poco a traducir esta información. Tener dobleces, el tener varias costuras o varias piezas, te da esa sensación. Es como, esto tiene varias capas, esto tiene varios elementos, eso te puede dar una sensación de protección visual. También la aplicación de texturas, como hemos visto, estos peluches o estos como con flecos, materiales como afelpados también. Toda esa sensación que te traduce estos materiales de comodidad, que te brinda calor, es un poco lo que hace contraste con la silueta, que es mucho más granía en este caso. Y finalmente se convierte esto en un calzado también, probablemente más para otoño que invierno, pero finalmente de la temporada. Y estos materiales texturados también, como por ejemplo este es un cuero paiche, también puede estar dentro de la tendencia. En la medida que esta textura, estos volúmenes, te van generando esa sensación de elementos que te protegen, que te cuidan y que te calientan. La otra silueta importante para esta temporada es el Slimback, que es una silueta también de verano, pero que se utiliza pues ahora también en invierno. Esta silueta funciona bastante bien, es una silueta bien conocida, la característica principal es la tira que va por detrás, y en este caso como ven está en todos los colores que hemos visto, en los LS, en los rosados, en los metálicos, tiene detalles, decoraciones como las cebillas doradas, metálicas también. Y vamos a ver que esto abarca todas las tendencias que hemos visto, y se adapta un poco a todos los conceptos, ya sea con puntas delgadas, con puntas mucho más redondas, se adapta finalmente a distintas situaciones. El Slimback va a ser como elemento también como sorpresa, ha sido como elemento sorpresa, porque esto venía de verano, pero se ha seguido usando en invierno. Lo mismo, en esta tenemos que entender un poco la lógica, probablemente funcione más para otoño que para invierno, pero ahí tenemos que hacer un poco de énfasis en los materiales, en los, como ven hay más sedas, más gamuzas, o materiales más charolados, más brillantes, que te dan esa sensación como de protección, de calor, para poder un poco hacer el juego este, de no ser simplemente un zapato de verano. Y obviamente si estamos hablando de otoño-invierno, vamos a hablar de botas, pero botas particulares, botas bajo la rodilla, son largas pero no tan largas todavía, son botas bajo la rodilla. Entonces estas botas también, no es un largo tan exagerado, no es un largo tan corto, es un largo digamos medio, que te permite hacer distintas cosas, como trabajar texturas bien interesantes como denim, por ejemplo, o estos metalizados, que también al tener un largo de pala mucho más alto, el cuello más alto, te permite hacer que este se doble, que se genere pliegues, que se genere brillos y sombras, y como ven esto también sucede, pues de las tendencias, de los conceptos que hemos visto. Entonces todo lo que tenga que ver con materiales texturados, o que puedan generar textura con luz y sombra, también van a estar muy interesantes para esto. Ya no es solo la típica bota, con un solo color plano entero, en cuero liso, necesitamos que tenga textura, que tenga un poco de propiedad, que tenga materiales craquelados, o pintados, teñidos, no sé, algún tipo de material que te pueda dar esa sensación de trabajo, no toco totalmente liso, que es lo que normalmente se hace también. Y finalmente el Mary Jane, que también es una silueta que nos ha acompañado desde el año, desde la temporada anterior, y se ha quedado como instaurada, parece que es como el éxito de ventas de esta temporada también. La misma lógica, obviamente el Mary Jane de verano es un poco más suelto, de repente es un poco más ligero en cuanto a materiales. Aquí lo que se busca, como ven, es exagerar las correas, exagerar las características, las hebillas, para dar esa sensación de protección, de cuidado, de protección. Entonces, los materiales también, como ven, son mucho más rígidos, estamos hablando de gomusas, de cuero un poco más gruesos, o como el del medio, que tiene una tira en el medio también, para poder ajustarla. Todo ese tipo de elementos van a ayudar, y van a comunicarte un poco esta protección, este calor, esta protección al usuario. Hemos visto en puntas redondas, hemos visto en puntas puntiagudas, en puntas medianas, lo hemos visto prácticamente, en todas las siluetas, en todo tipo de siluetas, entonces va a funcionar, es como la puesta segura, es lo que todo el mundo va a estar buscando, en la siguiente temporada. Y como ven, se combina más o menos, y se usa más o menos de esta manera, con medias mucho más gruesas, o mucho más sueltas, ese es un poco el juego y la combinación, entonces tenemos que tener claro, cuál es el estilo al que va finalmente dirigido este calzado, para poder saber finalmente cómo se conjuga, con el estilo de nuestro público, si lo está realmente usando de esta manera, o lo va a usar de otra manera, y sobre eso, ver y ajustar un poco los modelos, para nuestro público objetivo. Como ven, el color verde, que es un color, ha sido un color por siempre, muy difícil de vender en calzado, está funcionando bastante bien, ya lo hemos visto en prendas, ha funcionado bastante bien, en calzado también habría que tener, por lo menos, un par de propuestas en verde, que hemos visto que ha estado funcionando, en el mercado. Y un poco extraído de esta tendencia, vamos a ver esto también, que esta es casi como una pantufla, estas sandalias que son más estructuradas, que tienen una base estructurada, y que se convierten en una especie de pantuflas, es un punto medio entre una pantufla y un zapato, vamos a llamarlo, también, ha sido un éxito de ventas, esto ya viene desde la pandemia incluso, que es el tipo, la típica sandalia que se usó, durante la pandemia, durante el encierro, que es el que te permitía estar en casa, caminar tranquilo, sin tenerte, estar ajustando, amarrando, pasadores y cosas por el estilo, simplemente te lo ponías, y con eso ya podías caminar. Esto nos va a acompañar por mucho tiempo todavía, y aquí la reinvención es un poco eso, ya explorar un poco más en formas, en materiales, en colores, en texturas, todas las tendencias que hemos visto, se pueden tranquilamente adaptar a esta silueta, con hebillas gruesas, con hebillas largas, con hebillas metálicas, o colores mucho más encendidos, o trabajo de patchwork, por ejemplo, para la capellada, o tener colores enteros también, o tener esas tiras, de repente más con velcro, más funcionales, entonces tenemos que sacar un poco la lógica, de los conceptos que hemos visto, y tratar de aplicarlas un poco a la silueta, que estamos trabajando. Otro elemento clave es la cuña, la cuña va a ser como el, bueno, en nuestro mercado casi que nunca se va la cuña, entonces tenemos que ver, qué podemos hacer con esta cuña, porque nosotros trabajamos cuñas bastante tiempo, entonces tenemos que ver cómo reinventarlas, hacerle un corta nuevo, hacerlo un cabo nuevo, de repente, no se va a hacerlas más delgadas, ahí tendremos que ver qué es lo que funciona, por lo general, la hemos visto en este tipo de zapatos, que son mucho más ceñidos, no las botas sueltas, típicas botas sueltas, sino las botas mucho más ceñidas, y por diente la cuña también, un poco más delgada, un poco más ceñida también, o con estos cortes, como el de la derecha, por ejemplo, para dar un poco de esta ligereza más visual, como la cuña es todo un bloque, todo un elemento, tengo que descargarla visualmente, para que acompañe esta silueta mucho más ceñida, como es esta bota, digamos, bien pegada, y entonces tengo que cortar elementos, tengo que reducirlos, tengo que bajar el volumen, tengo que quitarle, para que pueda acompañar finalmente a la estética, que estamos buscando ahora, el de la izquierda, por ejemplo, es demasiado exagerada, tiene incluso un corte totalmente transversal, en la parte posterior, para adecuarse un poco a la silueta, entonces, no es solo la cuña, sino es una cuña con una nueva estética, mucho más delgada, mucho más estilizada, vamos a llamarla, para que se adapte un poco a esa estética, donde como ven, es lo principal, la cuña es lo principal, el elemento principal, de la propuesta de calzado, todo lo demás, va a acompañar un poco la silueta de la cuña, vamos a ver en accesorios, que siempre nos preguntan de margenería, accesorios, qué es lo que va a haber, vamos a encontrar algunos elementos, bien interesantes, el primero de ellos es los elementos diminutos, los elementos chiquitos, objetos chiquitos de cuero, van a estar buscándose por todos lados, carteras chiquitas, billeteras chiquitas, estos charms, o estos distintivos chiquitos también, estos proteteros para los iPods, ha habido como todo un revuelo, en trabajar, por muchos hemos utilizado materiales plásticos, o sintéticos, pero va a haber una búsqueda, por estos elementos cotidianos, pequeños, diminutos, pero de cuero, ahí tendríamos que ver, cómo respondemos un poco a eso, porque hay una técnica, hay un desarrollo nuevo, que tenemos que lograr ahí, y esto para calzado lo mismo, podemos acompañarlo, esto también con un par de productos, que nos vayan a hacer, como hemos visto la tendencia, de mamá e hija, lo mismo, la cartera, el zapato, que vayan acompañadas, en la misma tonalidad, la misma textura, o por lo menos en el mismo concepto, para que guarden relación, entonces esta relación de tendencia, que hemos visto en, hace un rato, también se adapta finalmente, a los elementos de marginería, y por otro extremo, también tenemos elementos muy grandes, estos tote bags, o estas bolsas, muy grandes, donde quepan un montón de cosas, también han sido bastante, bastante tendencia en el mercado, en exagerar lo más que se pueda, de las siluetas, un poco esto hace énfasis, en lo que vendrían a ser, estas bolsas utilitarias, que son las que se venden, en Ikea, por ejemplo, que son estas bolsas, que te dan grandes, enormes, o está en nuestro mercado, sería, estas bolsas de mercado, que también son grandes, enormes, es lo mismo, sacar un poco la silueta, de esas bolsas de repente, y llevarla a productos, de morrinería, porque estas están inspiradas, totalmente en la bolsa de Ikea, no sé si pueden googlear ahí, las bolsas de Ikea, como son, son unas bolsas azules, con unas asas bien grandes, ok, nosotros tenemos nuestra bolsa, también local, la bolsa de mercado, entonces, como llamamos la bolsa de mercado, al uso cotidiano, o al producto elevado, en cuero, por ejemplo, sería una forma interesante, de explorar esa tendencia, Jessica nos pregunta, ¿la tendencia mamá e hija, tiene alguna edad relativa, o es en general, por general, son niñas, niñas y mamás, pero, puede ser, un poco más abierto, también, depende del poco, el público que tengamos, no hay, no hay como que, solo a esta edad, se puede hacer, se puede hacer, eventualmente, también con adultos, no creo que haya ningún problema, la idea es ver, cuál es el enfoque, que se le da, y tenemos también, los elementos geométricos, todas las formas, que son geométricas, o que evoquen, algo de geometría, cortes rectos, cortes, diagonales, volúmenes, también, que te den, estas formas geométricas, van a estar muy en tendencia, esto, probablemente, sea un poco más, fácil de explorar, pero tenemos que ver, finalmente, cómo lograrlo, porque, hay algunos cortes, bien particulares, que tenemos que hacer, puede haber un juego, también, entre lo geométrico, y lo volumétrico, como los modelos, de la izquierda, por ejemplo, que tienen, un par de cortes rectos, pero también, tienen un poco, esa forma orgánica, eso ya requiere, pues, mucho más manejo manual, o podemos ir por lo básico, que es con lo derecho, el lado derecho, cortes bien simétricos, cortes bien geométricos, que nos puedan hacer, sumarnos a la tendencia, vamos a ver, vamos a ver, elementos claves, de temática, entonces, vamos a encontrar, algunas temáticas, que probablemente, nos van a ayudar, a tener mejores ideas, ok, y hemos visto, temáticas, bien interesantes, y que por eso, las hemos incluido, en esta temporada, y en otras no, la primera, es el tema comida, hemos visto, que hay un montón, de temáticas, como comida, y un montón, de propuestas de diseño, girando alrededor, de la comida, y eso es algo interesante, porque nosotros, tenemos pues, una gastronomía, totalmente grande, enorme, y muy diversa, y variada, entonces, podríamos tranquilamente, aprovechar un poco, esta tendencia, para poder llevarla también, si bien aquí, como ven, son elementos icónicos, una ensalada, césar, un huevo, un McDonald's, que elementos, nosotros, podríamos emplear, o utilizar, nuestra comida peruana, para poder llevar, esto finalmente, a las propuestas, tanto de calzado, como de marinería, ahí, como ven, la posibilidad, es infinita, no sé, zapatos inspirados, en ceviche, como podría ser, como para darse una idea, pero es un poco, lo que buscamos, el tener nuevas, nuevas puntas de referencia, para conceptos, y este, sabemos que ha funcionado bien, y aquí, como tenemos una amplia, variedad de comidas, podemos tranquilamente, explorar esto, y en unas, en un sinfín de modelos, para una colección, probablemente, de la, del próximo año, otro tema, muy importante, es el tema de las mascotas, y el tema de las mascotas, ya, creo que se ha vuelto, este, ultra popular, ya no es una, es una moda finalmente, al que menos tiene una mascota, algunos tienen dos, tres, no, entonces, eso está totalmente popularizado, y el consumo, claramente ha explotado, no, ahora tenemos veterinarias, también, por todos lados, y eso es el reflejo, de que muchas más personas, tienen mascotas, no, con este tema de la adopción, responsable, con este tema, de poder adoptar, y poder, no, vamos a encontrar un montón, de referencias de mascotas, en el mercado, y eso hay que nosotros, un poco aprovecharlo también, no, que podríamos hacer, podemos explorar un montón, de temáticas, no solo con el tema, de las prendas, directamente para las, para los, este, para las mascotas, sino inspirados un poco, también en los elementos, y llevarlo finalmente, a la, por ejemplo, estas carteras, como vemos a la izquierda, no, con esos tres perritos, que pueden ser de una clienta, por ejemplo, no, o pueden ser icónicos, de alguna película, o algo, la cosa es sumarnos, un poco la temática, de estas mascotas, no, y ver como nosotros, podemos llevar un poco eso, no, ya sea personalizadamente, o ya sea, de manera más masiva, podría ser también, no, ahí tenemos muchas opciones, para poder explorarlo, simplemente tenemos que ver, cómo abordar el tema mascotas, en nuestras colecciones también, y si bien hemos hablado, un montón, de minimalismo, en todos los conceptos, que hemos visto aquí, el día de hoy, hay una tendencia, bastante fuerte, hacia el maximalismo, que es un poco, lo que se le contrapone, el minimalismo, te dice, no, reduce la cantidad de elementos, reduce la cantidad de decoraciones, solo céntrate en lo principal, céntrate en lo esencial, en la esencia del producto, pero viene luego, esa tendencia maximalista, que es, todo lo contrario, no, es como, no, pero tienes un montón de texturas, tienes un montón de colores, puedes combinarlos todos, puedes usarlos para emplear, puedes emplearlos, para proponer cosas, mucho más complejas, para hablar de ideas, mucho más complejas, más conectadas entre sí, y aquí viene todo un tema de construcción, esto se ha explorado principalmente en zapatillas, como vemos en los ejemplos, ¿no? donde sí puede extender una prioridad de elementos y colores, pero esto tranquilamente podemos llevarlo también al esquema de, tanto accesorios, este, como calzados, o como accesorios de marginería, ¿no? carteras, billeteras también, y emprendas también, lo hemos visto, ¿no? estos elementos como patchwork, por ejemplo, en algunos vestidos lo vimos, ¿no? eso se traduce un poco de esta, de esta temática, ¿no? el maximalismo, el poder, con los elementos que tienes, masificar un poco el efecto visual, ¿no? eso es un poco la corriente que estamos viendo ahora, ¿no? entonces estamos saliendo un poco del minimalismo, que ha sido como el, el, la estética predominante durante esta época, y estamos viendo una vuelta al maximalismo, que si nos ponemos a pensar un poco también, es un poco la estética que teníamos nosotros antes, ¿no? fíjense como eran las, los telares incas, no eran minimalistas, eran totalmente maximalistas, tenían varios elementos, varias figuras, varias texturas, varios colores, ¿no? igual con su lógica de construcción, ¿no? obviamente eran tres, cuatro colores que hacían una armonía, pero eran igual cuatro o cinco colores incluso, ¿no? o texturas distintas, o personajes distintos, con distintas temáticas, ¿no? por aquí el choclo, por aquí el pescado, por aquí el ave, entonces nosotros venimos también a una cultura con un estilo bien maximalista, entonces tendríamos que tranquilamente poder a nosotros apropiarnos un poco de eso, y traducirlo en algo mucho más contemporáneo, tal vez, ¿no? entonces ahí también hay un montón de cultura para explorar, un montón de estética para poder explorar, para poder proponer cosas, de repente más locales, ¿no? más para nuestro público, entonces este, bastante ojo con esta estética maximalista, que parece que está creciendo, y probablemente en unos, en unas temporadas más, ya sea como parte de lo principal, siguiendo con esa lógica maximalista, ¿no? el tema de lo modular se ha vuelto popular también, ¿no? este, tener distintos elementos, en Estados Unidos le llaman charms, ¿no? son como elementos que, son como característicos, o que te regalan, que tú compras, ¿no? que le das un significado, que le das una, le das un motivo, ¿no? porque lo estás poniendo, y pues ahí vienen llaveros, vienen estos broches, vienen candados, vienen correas, vienen tiras, vienen estas cadenas también, ¿no? Esa estética de poder, como ven, si bien la estética general es minimalista, porque es una bota, que casi no tiene decoraciones, tú la cargas con estos elementos, que son propios, ¿no? por eso digo, el maximalismo se viene fuerte, porque es algo, más personal, más como, yo le estoy poniendo estos elementos, porque, me hacen recordar a esto, o porque me hacen pensar en tal cosa, ¿no? entonces, esa estética también está súper importante, y nosotros podemos aprovecharnos un poco de eso también, para poder proponer nuevos elementos, ¿no? ya listos como para el cliente, ¿no? tener, por ejemplo, un bolso con dos, tres, cuatro llaveros colgándose, ¿no? ya se ven directamente, ya no tiene que estar buscando el cliente, ¿no? o por ejemplo, botas, ¿no? botas con ya decoraciones hechas, este, listas para el cliente, que incluso podrías personalizar, puedes elegir, o sea, le vendes el par de botas, y le regalas un, dos o tres elementos que pueda decorar finalmente su bota, ¿no? él o ella decorar en su bota, como por ejemplo lo hace Pinberry, ¿no? Pinberry te compras el helado, y le pones unos toppings, y finalmente tú los eliges, y te lo llevas finalmente como quieres, ¿no? es un poco la misma lógica, finalmente, en calzado y en accesorios también, por otro lado, los caléodos, el color ámbar, en estos elementos, este, ¿no? como sacados literalmente del ámbar, que son estas piedras hechas de, este elemento traslúcido, donde se atrapaban insectos, ¿no? toda esa temática, y toda esa, toda esa estética, también se está traduciendo a lo mucho más actual, como ven, ya lo vemos en carteras, ya lo vemos en accesorios, ¿no? este, de este amarillo medio plástico, que vamos a encontrar también como algo bien particular, y como que se va a estar buscando bastante, ¿no? hemos visto que ha funcionado bastante bien en el infierno norte, y probablemente aquí también ha funcionado bastante bien, esto sí lo hemos consumido bastante, nosotros en los años 70, si no me equivoco era, este, entonces es algo que es más o menos familiar a nuestro mercado, entonces tranquilamente podríamos conectarlo también como un elemento clave, dentro de nuestras propuestas, tanto de margüinería, como accesorios, como calzado, ¿no? aquí un poco más la vista, ¿no? tener un elemento y alguna decoración, con este elemento ámbar, por otro lado los metálicos, que por general siempre van y vienen, van y vienen los temas metálicos, en este caso vienen con fuerza, vienen no solo como decoraciones, sino como parte del elemento principal, ¿no? tanto de calzado como margüinería, o incluso como detalles, por ejemplo, ¿no? en prendas, ¿no? tener el típico parche de cuero atrás, ya a veces no es suficiente, para diferenciarse, ¿no? y entonces le ponen un parche metálico, para poder, digamos, sumarse a la estética, de los metálicos que van a venir fuerte, y como ven son metálicos, casi como cromados, ¿no? de mucho brillo, de mucha reflectancia, no son el metálico que no brilla nada, no, es un metálico que brilla bastante, ¿no? que es casi como un espejo, ahí tendríamos que hacer un poco de esfuerzo, para poder encontrar el material, pero este es el que va a estar en tendencia, finalmente, ¿no? eventualmente va a llegar aquí también, ¿no? porque de alguna manera, todo, todo llega a nuestro mercado. Siguiendo un poco con esa lógica, también los materiales que son como texturizados, como gastados, ¿no? que siguen esa temática que habíamos visto de la NASA, de los viajes a la Luna, de los astronautas, y los trajes de astronautas, ¿no? que hablan de volúmenes, hablan de materiales gastados, ¿no? Tienen también un poco de campo en esta tendencia, siguiendo un poco esa lógica, como dije, de los metalizados, ¿no? sigue como la inspiración, ¿no? metalizados, viajes a la Luna, metales, naves espaciales, y todo lo demás. Entonces, se construye un poco ya una estética particular, que eventualmente va a ser una tendencia, y que la vamos a ver, como dije, ¿no? principalmente reflejada en materiales, materiales que se vean como desgastados, principalmente blancos o metálicos, como platas, por ejemplo, ¿no? o niquelados, y eso va a ser bastante de tendencia también. Otro elemento importante que hemos visto son los lazos, esto, igual, va y viene de vez en cuando, pero lo hemos visto en todas las áreas, tanto calzado, como marquinería, como indumentaria, ¿no? Entonces los lazos van a ser un elemento importante de la siguiente temporada, y como ven, en todos los estilos, y como dije, no tan minimalistas, sino mucho más maximalistas, no muy exagerados, muy grandes, de muchas vueltas, de colores muy fuertes, brillantes, satinados incluso, ¿no? O con incluso incrustaciones de alguna manera, ¿no? Entonces, la estética ya no es como, ah, pones un lacito en el zapato, sino le pones un gran lazo en el calzado o en el accesorio, esto para sumarse un poco a esa estética, es como una entrada de la estética maximalista, digamos, ¿no? Entonces, es como el primer paso, digamos, en el estudio de esa estética. Por otro lado, el tema de los tonos neutrales, también se va a estar, ¿no? Este todavía, como dije, no estamos saliendo todavía del, por completo, del de la estética minimalista, entonces, los accesorios que tengan, sean monocromáticos, que sean un solo tono, en todas las piezas, son los elementos monocromáticos, también está todavía fuerte, y presente, ¿no? Como último, este, movimiento minimalista, digamos, ¿no? Entonces, elementos que no tengan muchas decoraciones, que tengan algunas decoraciones, pero en los elementos que se repitan, Por ejemplo, pasadores, en las piezas, en las costuras, en la suela, incluso, ¿no? Todo el mismo tono, todo monocromático, es una estética que funciona bastante bien, con varios de los conceptos que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, es por eso que esta es muy difícil que salga del mercado. Para accesorios, lo importante es, igual, mantendernos monocromáticos, para margenería, perdón, la idea es la misma, ¿no? Mantendernos en los monocromáticos, un solo tono, que puede ser blanco, no es únicamente blanco, Puede ser beige, puede ser beige, puede ser, de repente, un gris bajo, puede ser un marrón, también bajito, la idea es ser monocromáticos, ¿no? Pero aquí estamos más enfocados en el tema de la suavidad, ¿no? Vamos hablando un montón de sobre función, sobre funcionalidad de los productos, ¿no? Sobre el contacto, el tacto, ¿no? La conexión, la interacción entre las personas, ¿no? Entonces, esto te lo da justamente este material suave, ¿no? Entonces, principalmente vamos a encontrar artículos con, si no es todo, como vemos en la derecha, con algunas partes que sean bien suaves al tacto, ¿no? Para que te dé esta sensación de conexión, finalmente, con este artículo. Entonces, la suavidad también es un elemento importante en las tendencias. Por otro lado, los peluches, también, por todos lados. Esto tal vez sea un poco más difícil en nuestro mercado, pero por ahí que hay público para esto. Esto sí sería una apuesta, digamos, pero sabemos que es divertido, sabemos que hace consumido, sabemos que se ha buscado un montón, y que se ha consumido un montón en el inferior norte, entonces creemos que aquí también podría funcionar. Tal vez no en calzado, aunque se ve bien divertido en calzado, va a ser un montón de vistas y de interacciones en redes sociales, pero de repente, en unos accesorios como carteras, por ejemplo, bolsos, donde normalmente sí se ve, ahí podríamos de repente verlo un poco más. Pero en calzado se ve súper divertido. Y por último, tenemos esas texturas futuristas, esas texturas inspiradas un poco en, como dije, en los viajes espaciales, en naturaleza, que tengan varios elementos, que parecen como sacadas de las hojas, sacadas de los elementos fractales, por ejemplo. Toda esa textura que me viene de naturaleza, aplicada tanto a calzado como a marquinería, va a ser bastante llamativo, y bastante importante en las siguientes temporadas. Aquí, pues es un trabajo más como de artesano, de estar ahí tejiendo el material, o de estar interlazando, pero es algo que se va a valorar justamente por eso, porque ya no es un producto como cotidiano, sino es un producto que ha pasado por las manos, ha pasado por un proceso un poco más largo, probablemente, y eso los consumidores se están valorando un poco más, desde la pandemia en adelante, el poder conectarse finalmente con un artesano, y que pueda traerle un trabajo hecho a mano, un trabajo que ha sido por un proceso, que no es hecho masivamente, sino que probablemente sean solo dos o tres artículos, y todo lo que esto envuelve, es algo que hemos visto que está como en tendencia también, en toda la revalorización, de los trabajos manuales, o de las artesanías, llevadas a productos, de repente mucho más elevados, o mucho más complejos, eso tranquilamente, como dije, en nuestra cultura tenemos un montón de trabajo, de este tipo, podríamos sacar técnicas, o trasladar técnicas ancestrales, y llevarlas finalmente a nuestros productos también, entonces creemos que esto podría funcionar de buena manera, de repente no con estas tan futuristas, pero de repente inspiradas en nuestras culturas también, podrían funcionar, y ese que nos pregunta, ¿estas tendencias es para algún sector económico, es decir, clase media o alta? No, esto es para todos, esto se aplica en todos los niveles económicos, obviamente vas a tener, por ejemplo, con este ejemplo en particular, si este producto obviamente te va a requerir mucho más tiempo, de trabajo de mano, o de trabajo manual, o trabajar con un artesano, y tener que pagarle a alguien más, probablemente si necesites también, que aquel que te lo va a consumir, pueda pagar un poco más, pero tú puedes llevarlo también, ok, si mi cliente está en el rango precio, es un poco menor, puedo hacer, veo la forma de tener algo, este concepto, y llevarlo finalmente a ese público objetivo también, entonces esto se aplica para todos los sectores, la idea es que tú veas cuál es el camino correcto, para poder llevarlo hasta ahí, pero se aplica para todo, esto no es solo para los que pueden pagarlo, sino se aplica finalmente para todos, entonces eso sería el último elemento de textura, no sé si tienen de repente alguna duda, pregunta sobre lo que hemos presentado el día de hoy, aparte de esta que nos ha hecho Jessica, ¿qué tal les ha parecido esta información completa? No, 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 de repente algún término que no se les haya familiarizado. Buenas noches, señorita, a mí me gustó el tema de lo clásico nuevo que usted les puso, y me gustaría saber con qué telas o texturas puedo trabajarlo para hacer una colección con eso, yo hago ropa de señoritas, de damas, mujeres jóvenes, gracias. Perfecto. Perfecto. Bueno, lo clásico igual va dirigido hacia un estilo un tanto minimalista, se recomienda de por sí, justamente porque estamos adentrándonos a la temática de sostenibilidad con mucha fuerza, sería materiales en lo que es algodón, si es que realiza algún conjunto, no sé, de repente algún conjunto con un pantalón o un colo, que sea un material 100% algodón, es lo que se sugiere para usar en todos los estilos en general, se sugiere, se recomienda usar materiales que tengan fibras naturales. ¿Sí, señora Mónica? Sí, yo tenía básicamente buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Sí, justamente me quedó mucho una idea de cómo poder hacer unión de lo que comentó el joven sobre lo que es maximalismo, o sea, ¿cómo era? ¿Maximalismo? ¿Algo así? ¿Verdad? Ya, unido también con el tema de comida, y me llevó mucho el tema de lo que vienen a ser los mantos o toda esta iconografía andina, ¿no? Donde ellos también tienen maximalismo, y además tenemos, por ejemplo, la representación de aves, alimentos, ¿cómo podríamos también unir en esa parte comida con elementos oriundos, ¿no? Papa, por ejemplo, se me viene a la mente Eloche, y que en vez de poner esta iconografía, como están en los mantos, ¿no? Se puedan poner estas gráficas más actualizadas. No sé si eso también podría cumplir esta parte gráfica, o mejor dicho, de diseño actualizado. Sí, de repente yo respondo eso, Lizeth. Sí, o sea, justamente eso es lo que buscamos, ¿no? La idea no es copiar exactamente la figura del manto, ¿no? Sino sacar un poco la información que hay ahí, ¿no? ¿Qué es lo que estaban pensando ellos? ¿Qué elementos ellos tenían en su cotidianidad que de repente les parece importante representar, ¿no? Y de repente hacerme la misma pregunta, ¿no? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué yo podría representar, no? ¿Qué elementos de la comunidad actual, por ejemplo, podríamos representar en estos mantos o en estas nuevas propuestas de telas, y ahí va un poco la creación, ¿no? Yo tengo la idea, tengo el concepto y la voy adaptando a, como dice bien usted, a esta nueva estética de repente, a estos nuevos elementos que podría, ¿no? Y se va creando como una nueva línea, ¿no? Que es como bien particular, bien local, que va a conectar directamente con el público peruano, ¿no? Que va dirigido totalmente para él. Ok, muchas gracias. Gracias. Si tienen alguna duda también con respecto a alguna terminología, algún comentario que nos quieran brindar, también está el chat o también nos siguen por las plataformas de Facebook, de repente ahí también tenemos alguna consulta. Y así que nos pregunta si podemos compartir el PPT. Lo que hacemos normalmente es hacer como un resumen y condensamos toda la información de la charla en un documento y eso se lo enviamos por correo. Así que eso les va a llegar, le va a llegar en unos días ya la información de su correo. Ok. Así que estén atentos a sus correos, espero que hayan registrado sus correos para que les pueda llegar la información. Mirka Torres nos pregunta ¿Para marquinería las texturas y pieles Animal Print estarán en tendencia? Sí. Como he mencionado, no solo las que estamos aquí presentando son las que van a funcionar, son las que nosotros creemos que van a tener un poco más de éxito sobre las demás. Pero eso no quiere decir que nadie va a consumir Animal Print, sino que la idea es esta, ¿no? El Animal Print hay que ver cómo de repente encajarlo en alguna de las tendencias que hemos visto aquí, cómo creemos nosotros que puede funcionar de repente como un estilo más maximalista o de repente ver la manera de llevarlo al minimalismo o de repente llevarlo a una tendencia de, por ejemplo, de dualidad. Ahí es ver un poco el tema, ¿no? Cómo acomodamos lo que tenemos a lo que se está consumiendo, ¿no? Porque finalmente todo puede funcionar. La idea es ver cómo nada más, ¿no? Nos pregunta Jessica, ¿cómo ves la tendencia del cuero vegano? La misma lógica. No hemos hablado bastante sobre el tema de cuidado de naturaleza, sobre el consumo responsable. Es algo que va creciendo. Es una macro tendencia bastante fuerte y que todavía va a estar presente. El tema con el cuero vegano, que no es el término correcto, es que no es tan sostenible como un cuero de verdad, ¿no? Entonces por ahí todavía va a terminar de desarrollarse un poco el material para ser realmente vegano, como se busca, porque por ahora no lo es, ¿no? Y es mucho más contaminante incluso que el cuero. Pero eso es un tema ya mucho más complejo que tendríamos que abordar en otra charla. Pero lo importante es no entender si es el material finalmente que va a resolver algo si no es la necesidad del cliente, ¿no? El cliente está buscando materiales que sean sostenibles. El cliente está buscando materiales que sean limpios, que tengan procesos mucho más respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Entonces el cuero también podría hacerlo, pero necesita algunas cosas para poder llegar hasta ahí, ¿no? Entonces más que pensar en el material, pensemos en cómo podemos llegar los otros materiales o qué otros materiales podemos llegar hasta ahí. Pregunta, un favor, si me puedes responder, disculpe. Yo hago lo que es moda para enseñarles, pero hago con brillos. Y quisiera saber si en la temporada siguiente que va a venir va a estar de moda todavía los brillos o ya no va a haber mucho de eso. Por favor, si me pueden responder. Sí, sí, señora Lisbeth. En este caso, lo que está más en tendencia de repente en cuanto a brillos es de repente usar la parte del satín. Hemos visto sedas, prendas un tanto satinadas para aludir justamente a esta parte del brillo, más no unos brillos exagerados como antes usábamos, como por ejemplo lentejuelas, estas partes, no están muy en tendencia, no lo hemos visto al menos. Pero sí, todavía sí podemos usar esta parte del satín como para dar referencia a esta parte del brillo. ¿Alguna consulta más? Sí, buenas noches. Buenas noches, señora Carla. Sí, buenas noches. Yo quería hacer una consulta con respecto al calzado. El joven habló con respecto a que los moños ahora en esta temporada van a ser mucho más grandes de lo que ya se había mencionado. O sea, ya estaba de moda el moño, que yo sepa. Entonces ahora indicó que los moños van a ser mucho más grandes, como que más esponjosos. Bajo que todo el moño, ¿vamos a aplicarlo en las sandalias, en solamente los estiletos, o es en todos los calzados que se pueda aplicar moños, o se le aplica el moño como parte de la tendencia? Ah, se le cortó, pero creo que entendí la pregunta. Sí, no hay exactamente, aquí le pongo el ejemplo, no es exactamente una sola forma, puede aplicarse a distintos elementos, a distintas siluetas también, ¿no? La idea, como dije, no es, lo que habíamos visto en moños era con la, no sé si conocen, la tendencia coqueta, ¿no? Que eran moños chiquitos, bien como diminutos, ¿no? Pero ahora estamos yendo por el otro lado, ¿no? Maximizar un poco el efecto del lazo, ¿no? Entonces lazos muy grandes, muy frondosos, con muchas dobleces, muchas vueltas, mucho brillo también, ¿no? Y eso se puede aplicar finalmente a cualquier silueta, ¿no? Obviamente tenemos que ver si es que esto de repente es, como dije, ¿no? Para nuestro público, si de repente es muy grande, tenemos que de repente bajarlo un poco más, o podemos hacerlo mucho más grande. Ahí podemos hacer una exploración mucho más grande, ¿no? Podríamos ver finalmente cómo llegar. Pero no es solo para una silueta, por eso lo puse como un elemento clave de manera general, genérica, porque lo hemos visto para calzada, lo hemos visto para marquinería, lo hemos visto para prendas también, ¿no? Entonces se puede explorar en todas las siluetas que usted fabrique. No, no, no es solo una. Ok, muchas gracias. Sí, señor Luzmila, también lo puede poner en sus carteras, exactamente. Por eso la información que brindamos es, digamos, transversal a todas las cadenas, ¿no? Como esta, por ejemplo. Esta información sí es para las tres cadenas, ¿no? Para calzado, para indumentaria y para marquinería también, ¿no? Lisette, mira, justo una tocaya te está preguntando. Con respecto a las telas, dice que ha visto en Zara que en las prendas de Zara se utiliza bastante poliéster y hasta incluso reciclado. Dice si esto está en tendencia. Sí. Como habíamos... Perdón. Como habíamos visto en uno de los conceptos, sí se está usando todo lo que es reciclado, tanto en telas, tanto en materiales, en hilados, en tejidos, usamos hilos reciclados, telas recicladas, y esto es justamente lo que está aplicando Zara, H&M, y algunas otras empresas, porque saben que ya el consumidor está solicitando eso, ¿no? Está solicitando el cuidar el planeta, el cuidar el medio ambiente, el que se haga una prenda más sostenible, y por eso ellos adentran justamente, están adentrados hacia esta temática de usar poliéster reciclado, viscosa reciclada, ¿no? Todas estas fibras sintéticas artificiales que sean de cierto modo reciclados. Sí, sí está en tendencia, por decirlo así. La señora Noelia también nos consulta sobre tejidos. En esta parte de las tendencias que hemos explicado, no hemos especificado la parte de tejidos en sí, pero sí podríamos asesorarle de repente, mediante algunos reportes que tenemos justamente en el uso de estas plataformas de WGCN, podríamos ayudarle para indicarle lo que está en tendencia en cuanto a lo que son telares, perdón, a tejidos, ¿no? Ahí está preguntando si afecta a la piel. Hay tejidos bastante neutros, ¿no? Depende mucho del acabado también del material, imagino, del proceso que ha tenido, ¿no? Hay sintéticos de buena calidad, sintéticos de mala calidad, ¿no? Entonces tendríamos que ver de acuerdo al material particular que estamos usando. Mirga pregunta, ¿en el mercadería cómo podemos aplicar el tema reciclado? Con las mermas, las mermas que tenemos de repente, de otras carteras, de otros procesos, podemos llevar esto a productos pequeños, ¿no? Como hemos visto, hay tendencia mucho de productos pequeños, carteras, monederos, portaudífonos, ¿no? Entonces por ahí podríamos explorar un poco el tema del reuso de esos materiales de esta merma, ¿no? Para poder desarrollar nuevos modelos. Por ahí podría ir de repente. ¿Cómo saber si es un buen material o no? Eso tendría que pasar por una evaluación del laboratorio de repente, ¿no? Para determinar un poco la calidad del material. Perdón, Ricardo. Hay una pregunta de Lisette que nos dice si un material es sintético, ¿no? Bueno, estas son algunas pruebas caseras que podemos hacer en lo que es el método de combustión, que es justamente tener una parte, por ejemplo, solicitar a nuestro proveedor un material pequeño, una tela, ¿no? Y cuando nosotros podamos, usamos un fósforo o una vela y hacemos el proceso de combustión, pues, el resultado tiene que ser, por ejemplo, si es algodón, tiene que ser una forma de papel que se deshaga, tiene estos residuos plomizos, ¿no? En cambio, si es poliéster, pues, tiene un resultado un tanto de un residuo como plástico, un tanto como un residuo plástico. Estos son métodos caseros en donde podríamos identificar si esta tela pues es de algodón o si tiene ciertas fibras sintéticas. Pero si queremos ya saber más a profundidad cuál es la cantidad, de repente es una mezcla, ¿no? De repente hay algunos productos que ya nos vienen con mezclas, que nos vienen con algodón, con poliéster. Entonces, ¿cómo sabemos? Pues, si nosotros compramos hacia un proveedor, tenemos que solicitarle la ficha técnica de la tela. Si este no nos da, pues, entonces, tendríamos que llevarlo justamente como dijo Ricardo a un laboratorio que, bueno, puede ser en Sardintex donde te indican exactamente la proporción de fibras que contiene el tejido en sí. muy bien, ¿qué otra pregunta tenemos? Ya pasó menos para cerrar un poco esta sesión del día de hoy. Como le dije, igual estos reportes vamos a pasarlo a un documento y ese documento se lo abriben por correo, así que déjenos sus correos por ahí. Sí, bueno, en el registro igual es en su correo, ¿no? Pero en el caso no lo hayan hecho o en el caso se han equivocado pueden volver a dejar su correo para poder hacerles llegar el reporte de estas tendencias que hemos visto, ¿no? Recapitando un poco lo que hemos visto hoy día es tendencias para la siguiente temporada de otoño-invierno, en este caso para dama. Hemos tenido otra charla donde hemos visto niños y caballero, ¿no? Y, bueno, en este hemos visto varios conceptos que se pueden aplicar distintamente a muchos tipos de prendas o tanto marinería o calzado, por ejemplo, ¿no? También y la idea es esa, Explorar un poco las ideas, empezar ya a construir un poco la colección, ver por dónde va a girar el tema de la siguiente colección, por ahí podríamos empezar a buscar materiales, buscar opciones, buscar algunos avíos, accesorios, ¿no? Que nos puedan ayudar a desarrollar una colección futura. Creo que estamos ahorita justo en pleno tiempo perfecto para empezar un desarrollo de colección, ¿no? Entonces, en todo caso, si ustedes necesitan igual apoyo y ayuda, nosotros también damos el servicio de asesorías personalizadas, ya trabajamos con ustedes, ¿no? Analizamos un poco qué es lo que están haciendo, qué es lo que fabrican, qué procesos tienen y sobre eso podemos desarrollar una colección de manera conjunta, ¿no? Ayudándoles un poco a desarrollar una colección de repente más estructurada, mejor pensada, ¿no? Para unas temporadas para temporadas futuras, ¿no? Entonces, ahí dejamos nuestros correos, nos pueden contactar, vamos a dejar también el formulario, vamos a enviarlo por el WhatsApp y vamos a copiarlo aquí también en el chat para que en ese formulario nos dejen, pues, las solicitudes para poder atenderlos y consultar una cita y ver de poder ayudarles en el desarrollo de las colecciones. A ver, listo, una pregunta más, ¿las flores de tela hechas a manos super grandes ya fueron? No necesariamente, no necesariamente, como hemos visto, estamos regresando un poco al tema maximalista, hemos visto que los lazos grandes están por ahí dando vueltas, no sé si se acuerdan, pero por ahí también vimos un slimback con una rosa enorme, entonces, no, no se han desaparecido por completo, este, como les dije, ¿no? recuerden que lo que vemos aquí, digamos, es lo que sabemos que ha funcionado más que lo demás, pero no quiere decir que otras cosas no hayan funcionado, ¿no? Por ejemplo, esta de las flores grandes, entonces, ver la manera, ¿no? de estas flores de tela que usted hace, cómo sumarla a lo que estamos, a algún tema que hemos visto aquí, esa es la forma correcta de pensar, ¿no? Ok, yo tengo estas flores de tela que estoy haciendo, que me va bien, o sea, cómo esto se suma a otra tendencia que de repente he visto en la charla de hoy, ok, esto de repente se suma con el tema maximalista, ok, de repente en un producto poner dos, tres, cuatro, ¿no? estas flores y hacerlo más maximalista, ¿no? de distintos colores, distintas texturas, o no, y ahora por el otro lado, ¿no? el minimalismo, ahí es un poco ya que ustedes hagan un poco el trabajo este, como digo, de conectar la tendencia que estamos viendo que hemos visto que funciona con lo que ustedes normalmente hacen, ¿no? Y en caso lo requieren, como les dije, ahí tenemos las asesorías donde nosotros podemos hacer un poco esa conexión, ¿no? ok, ¿qué es lo que tú haces? ¿qué es lo que fabricas? ¿qué es lo que desarrollas? ¿cómo la podemos juntar la información que nosotros hacemos o que nosotros creemos que podría funcionar en las tendencias que hemos visto y sobre eso desarrollar una colección? que puede ser de 3, 4 artículos o una colección mucho más grande, ¿no? de 10, 20 artículos, ¿no? va a depender mucho de la disposición de tiempo y el tipo de trabajo que podamos hacer, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco lo que buscamos. Me dicen que hay una pregunta en el Facebook, dice, estoy produciendo morales de cuero de la merma que me queda. Están muy lindas pero los procesos son más largos en mano de obra y el cliente no lo aprecia. Me refiero al pago. ¿Qué hacer? Ahí, la respuesta correcta es buscar un cliente que sí lo valore, ¿no? No necesariamente el cliente que tienes va a valorar todos los procesos que tú hagas, ¿no? Y en este caso necesitas buscar ese tipo de cliente que sí esté buscando este consumo responsable como habíamos mencionado, ¿no? No es el mismo, no es el, digamos, el mayoritario pero hay público de ese tipo, ¿no? Entonces tienes que enfocarte un poco más en el valor de ese producto, ¿no? Este producto está hecho con mermas, está hecho con reciclaje, estoy contaminando menos y comunicarlo y vas a ver que los clientes de ese tipo van a empezar a llegar y te van a buscar ese producto en particular, ¿no? Porque les están dando un valor distinto, este, pero no es necesariamente el cliente que ya tienes ahorita, ¿no? Entonces ahí es un poco el ejercicio de buscar un nuevo cliente porque es un nicho completamente distinto, ¿no? Es explorar otro nicho al distinto a la marinería usual, ¿no? Entonces la recomendación es esa, es buscar, buscar dónde está ese cliente, dónde se mueve, qué es lo que consume, ¿no? Este cliente que sí busca el consumo responsable, que busca el uso, el reciclaje, ¿no? Dónde se mueve, en qué espacios comparte y ahí empezar a conectarle, ¿no? Mira, este producto está hecho con esta lógica con la que estás buscando y ahí va a ser finalmente la conexión, ¿no? Ah, mira, esto puede ser. Es un poco va a ser el ejercicio también de buscar al cliente en este caso. Este, también otro comentario, a veces pasa que justamente sí sabemos que el proceso para movillar productos que son justamente direccionados hacia la sostenibilidad, sabemos que es mucho más lento de repente, sí, tiene mucho más, dura mucho más el tiempo del proceso de confección, pero sin embargo, a veces el consumidor no lo valora o no lo ve porque no sabe de cuánto es el tiempo que a uno le da el desarrollar este producto. Entonces, un modo de que el consumidor pueda saber de estos procesos podría ser de repente haciéndolos notar, haciéndoles saber, de repente, no sé, colocando una QR de repente en las etiquetas o en el janta y esta QR te direccione justamente a saber sobre cómo son los procesos que tiene esta prenda, por qué procesos ha tenido que ir, cuál es su línea de proceso de esta prenda. Entonces, para justamente los consumidores sean mucho más conscientes, aquí es donde justamente ellos se enteran de por todo lo que ha tenido que pasar esta prenda para poder ser desarrollada y ahí como que de cierto modo ya se concientizan más y saben de por qué este producto cuesta mucho más de repente de otro producto que ha sido mucho más sencillo su producción. Entonces, puede ser una nota que también puedan, bueno, puedan, es una sugerencia, ¿no? Que puedan de repente tomar. nos indican vía personal tiene una reserva de una cita. Sí, estamos dejando un formulario que por aquí nos puedes ayudar, Stephanie, compartiendo de repente el formulario o también en el WhatsApp hay un grupo. por ese medio también se está compartiendo el formulario. Sí, buenas noches con todos. Seba está compartiendo el formulario para poder solicitar lo que es las asistencias técnicas personalizadas en el canal de difusión a través del WhatsApp. Por eso es muy importante sí o sí que deban seguir el canal. Voy a estar compartiendo de igual forma como ya había mencionado lo que es el formulario y también de forma personalizada para que puedan solicitar las asistencias técnicas. Gracias, Stephanie. Ahí lo hemos mandado igual al chat pero igual lo van a encontrar también en el WhatsApp del grupo de difusión de esta charla. Muy bien, entonces creo que con eso ya podemos cerrar la sesión del día de hoy espero que la información haya sido provechosa que les haya gustado que les sirva finalmente que las puedan aplicar eventualmente sus colecciones y en todo caso si necesitan ayuda pueden contactar con nosotros para poder acompañarlos en este desarrollo de colecciones para sus futuras propuestas. Ha sido un gusto tenerlos el día de hoy espero que puedan participar en las demás recuerden que esta charla va a estar grabada tanto en el Facebook como en el YouTube y también tenemos las charlas anteriores la de caballeros la de niños o las temporadas anteriores de repente si quieren revisarlas también todas van a estar colgadas para que la puedan revisar y eventualmente volver a chequear la información si en el caso sea necesario y nada como digo si necesitan ayuda nos pueden contactar directamente para poder apoyarlos muchísimas gracias por participar el día de hoy nos vemos entonces en la siguiente oportunidad antes por favor que todos se retiren podrían prender sus cámaras para poder tomarnos la foto final por favor pueden prender todas sus cámaras ya está un minuto ahora sí uno dos tres va a ver una dos tres va ya está ahora sí una más por favor a ver están prendiendo sí a ver esperamos y darles unos minutos sí 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 a ver prender sus cámaritas para poder verlos o ponerles una foto para conocerlos también pronto le vamos a estar compartiendo los próximos servicios de capacitación en unos minutos le voy a estar compartiendo también de forma personalizada su whatsapp lo que es este el formulario sí para que puedan registrarse a ver creo que todos ya prendieron su cámara ¿verdad? sí a ver uno dos tres va listo ok eso sería todo muchísimas gracias a todos por su participación y nos estamos viendo en los próximos servicios gracias buenas noches gracias gracias buenas noches buenas noches muchas gracias ponle punche y ganamos todos Perú gobierno del Perú vamos a ver vamos a ver